San Vicente Fundación La presidencia de San Vicente Fundación y los directores de los hospitales San Vicente Fundación les dan la más cordial bienvenida a este panel Expectativas y Realidades del Acuerdo de Punto Final Esto lo organizamos especialmente para el personal de los hospitales y de Corpaul porque creemos que es un tema que tiene mucha tela para cortar ha generado muchísimas expectativas y queremos presentar acá diferentes perspectivas para que sepamos qué podemos esperar y qué no esperar de este famoso y mencionado acuerdo Agradecemos a la Facultad de Medicina que nos está apoyando con la transmisión digital de este evento Igualmente agradecemos inmensamente a los panelistas que hayan aceptado esta invitación y a Juan Carlos Arboleda, el periodista y editor del periódico El Pulso quien será el moderador del panel y les dará la metodología de la jornada que vamos a cumplir hoy Así que esperamos que todo sea muy provechoso para todos ustedes Bienvenidos y nuevamente muchas gracias a ustedes Muchas gracias y buenos días Queremos inicialmente agradecer la presencia y los voy a presentar para quienes no los conocen a nuestros panelistas del día de hoy Tres connotadas personalidades en el sector de la salud y con una amplísima experiencia hasta el punto que señalar sus hojas de vida completas sería muy complejo Entonces simplemente voy a hacer un pequeño resumen El doctor Gabriel Jaime Guarín Ha sido secretario departamental y municipal de salud Es catedrático y actualmente es el coordinador del programa de medicina de la Universidad Pontificia Bolivariana En el centro nos acompaña el doctor Luis Alberto Martínez Odontólogo, gerente de hospitales públicos durante muchos años Y ha sido el presidente de ASESI y es el director ejecutivo de la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia, AESA Nos acompaña también el doctor Jairo Humberto Restrepo Académico, docente, universitario también hace muchos años Y director del grupo de estudios en salud de la Facultad de Economía de la Universidad de Antioquia El tema que nos convoca el día de hoy Y se ha denominado Expectativas y Realidades del Acuerdo de Punto Final Hace relación con un anuncio producido hace menos de un mes Por parte del señor presidente Iván Duque Y del ministro de salud Acá en las mismas instalaciones del hospital Y que se relacionaba con una promesa Desde el momento de la posesión del actual gobierno Y era buscarle una salida al problema de finanzas del sector salud en Colombia Durante los últimos años el sistema de salud va acercándose a los 26 años Pero tal vez durante los últimos 10 el tema central del sector salud Ha sido la crisis financiera Por lo menos es lo que ha convocado medios de comunicación, análisis, foros, congresos Dejando un poco de lado el tema central que debe ser el de todos los sistemas de salud Que es la salud de las personas y el bienestar de las personas Sin embargo nuestro sistema tiene unas características tan particulares Que en los últimos 10 años el tema financiero simplemente copó toda la atención Por esa razón los anuncios que había hecho el ministro Juan Pablo Uribe Cuando llegó al ministerio De establecer cinco pilares dentro de su administración Dentro de los cuales uno era solucionar los problemas financieros Generó mucha expectativa Y desde ese momento inicialmente se habló de una ley De punto final Posteriormente eso tuvo una mutación y se convirtió en un acuerdo Y ya hace como lo decíamos en un momento menos de un mes Se convirtió ya con unos soportes normativos en algo tangible para el país Esa noticia generó inicialmente muchas expectativas En todos los medios de comunicación, en el sector salud En los trabajadores, en el talento humano, en las instituciones Sin embargo, pasado un poco el calor del anuncio Y comenzando a ver las cifras y comenzando a ver la realidad del tema Los analistas, los especialistas han encontrado que de pronto El acuerdo de punto final, como incluso ya se ha dicho en algunas partes No sea tan de punto final sino de puntos suspensivos Hoy vamos a tener dos, tres momentos en este evento Inicialmente cada uno de nuestros invitados va a tener unos minutos Para que haga una exposición general De qué es el acuerdo de punto final Cómo lo perciben desde sus ópticas Y qué tan acorde está con las necesidades del sector salud en el país Posteriormente haremos una conversación En la cual vamos a tratar de profundizar en algunos de esos temas abordados Y finalmente durante algunos minutos probablemente abriremos los micrófonos Para que las personas del público tengan alguna participación En el sentido de hacer preguntas Como siempre las solicitamos muy concretas Para cuestión de optimizar el tiempo Y que nuestros invitados puedan hacer sus presentaciones de manera adecuada Entonces conversamos con el doctor Gabriel Jaime Guarín Como les dije hace unos momentos Él actualmente es el coordinador del programa de medicina En la Universidad Pontificia Bolivariana Y nos acompañará con su primera presentación Sobre unas preguntas bases que se les hicieron a ellos previamente Doctor Guarín, muchas gracias Bueno, muy buenos días para todos Muchas gracias al Hospital San Vicente A todos los organizadores Celebro que se tenga este espacio Para un grupo muy interno del hospital En aras de poder ahondar y conocer más De punto final Tengo seis diapositivas Una primera pregunta resuelve Cómo comprendemos el tema del punto final Y después respondemos unos asuntos relacionados con los aspectos positivos Los retos Y qué pensamos Cómo se puede llevar a cabo esta propuesta Entonces Un primer panorama Básicamente Para intentar comprender Que el acuerdo de punto final Tiene una intención inicial De resolver el problema De las deudas del sector Pero en especial Las deudas que tienen que ver con lo no PBS Y adicionalmente Con la deuda de Capricorn Entonces en este primer pantallazo Vemos el Estado Y el Ministerio Interesado en que Con la salida de Capricorn Cómo va a pagar Sus compromisos En este segundo componente Entonces Vemos Todo lo que es lo no PBS Pero hay que entender Que en el régimen subsidiado Tiene unos actores Y unas relaciones Muy diferentes A las del régimen contributivo Y que finalmente Hay todas unas deudas muy grandes Que corresponden a lo de los planes de beneficios Que es Las deudas correspondientes A las EPS Con las IPS Cuando nosotros Nos vamos a ubicar En el escenario general De todo el discurso Básicamente Se trabaja en este primer triángulo La segunda diapositiva Quiere hacer alusión De que En el lenguaje El punto final Tiene también otra connotación No es sólo resolver El problema de las deudas Sino que ese punto final Es Tomar unas medidas estructurales Que permitan Que el problema No se repita Para eso El gobierno establece Unas primeras líneas Que llamaríamos Recoge Iniciativas Del año pasado De hace dos años Del gobierno Que finalizaba El gobierno Gaviria Pero también Trae unas propuestas Ahí simplemente El listado De pronto ahora En el panel Podemos ampliar En detalle De que se trata El segundo aspecto Que me parece importante Después de este panorama Es conocer Como los tiempos Los momentos ¿Qué hay oficial? ¿Qué hay de concreto? Entonces de concreto Tenemos Que el 7 de agosto El presidente En su discurso Como ya lo había hecho En su campaña Dice Estoy interesado En resolver este problema El 25 de mayo Entonces Se aprueba La ley La ley 1955 Que es la ley Del plan nacional De desarrollo Donde particularmente Cuatro artículos Van a ser Los puntales Para empezar A materializar Cómo pagar Las deudas El 5 de junio Del 2019 Hay un hecho Muy importante Y es que Se aprueba Lo que llamamos En la administración Pública El CONFIS Que es Cómo garantizar Desde Hacienda Que van a haber recursos Que esto no es Nada suelto Y ese CONFIS Dice Para pagar Las deudas Del sector Vamos a tener Cuatro billones Para pagar Las deudas Correspondientes A lo no PBS Vamos a tener Dos billones 700 mil Digámosle que eso Ya está ahí En compromiso Y responsabilidad Posteriormente Entonces 23 de julio Aparece ya Un acuerdo Un lanzamiento Oficial Ustedes fueron Los anfitriones Y ese mismo día Con unos recursos Se paga Y se Ya se materializa Pues ya se venía Haciendo unos días Anteriores A las IPS Y a las EPS Deudas De Capricorn Ahí ya vemos En concreto Recursos Moviéndose Y en fechas Posteriores 25 de julio Y ya A finales Hay dos Resoluciones La primera Que tiene que ver Es cómo Se va a establecer Los acuerdos Entre ADRES Y las EPS Para pagar Este lado De acá Del o no PBS Y también El otro Es cómo Se va a organizar Entre los entes Territoriales Y las EPS Y IPS Porque los entes Territoriales Tienen esas dos Obligaciones Para garantizar El pago Del o no PBS En el régimen Subsidiado De ahí en adelante Yo le pongo algo Que yo llamo La TC Que es Todos los trámites Que se requieren Para que finalmente Los recursos Puedan llegar A los hospitales Porque hay una cantidad Ese es el punto En el que de pronto Ahorita En el panel Podríamos hacer un poquito Más de ¿Qué trámites Hay para que Finalmente este EPS Llegue al prestador? Ante la pregunta Que elaboraba Juan Carlos ¿Qué de positivo? Yo veo así Cuatro cosas Muy rápidas La primera La voluntad política Y el reconocimiento De que hay una deuda Acumulada El planteamiento De que Debe haber Soluciones Estructurales Hay algo Para resolver El problema Tenemos que encontrar Las diferencias De que el régimen Subsidiado Y el régimen Contributivo Funcionaban Diferentes Pero a futuro El plan Nacional de Desarrollo Casi que trae Una unificación Entre ya El régimen Contributivo Y subsidiado Donde el ADRE Va a ser el responsable Y se va a unificar Todas estas Lógicas De cómo Financiar Y prestar Los servicios Nuevos Del plan De beneficios Y por último También Digamos que El plan Trae Algo Y es que De alguna manera No solo es el Estado Es el inductor De la propuesta Pero todos De alguna manera Tenemos que contribuir Y debe haber Alguna figura Como de todos Ponen O sea Hay Corresponsabilidades Y sobre todo En el término Para los departamentos En el esfuerzo Que ellos hagan En esa corresponsabilidad El Estado Va a disponer También de recursos Los retos El primero Las múltiples Interpretaciones De lo que es El acuerdo final Y las grandes Expectativas Que ha generado Si yo le pregunto Muchas veces A la gente Aquí del común Si te digo Que la ley De acuerdo final El acuerdo final Que es La primera idea Es que se va a pagar Todo lo que se debe Si Esa es la primera idea Porque ese ha sido Un poco El discurso Hay otros Es No Como es el documento Técnico Es para que no se vuelva A presentar Lo estructural Los daños Y eso Se va a resolver Con ese propósito Pero si le preguntamos A otro Es para que Ninguna de las deudas Y de los actores Con sus respectivas deudas Una vez Reciban lo que les corresponde Dan por saldado Cualquier tipo de demanda Y cualquier Vea Mejor dicho Aquí llegamos a este acuerdo Y esto fue lo que se pactó Y de aquí para atrás No volvamos a abrir Esta ventana Para nada Esa es otra Interpretación Y la otra Es que Que resuelve Que es la otra Cierto Que es muy parecida A la anterior Que resuelve No solamente Los problemas De lo público Sino que Todo Mejor dicho Todo Desde lo financiero Y hasta otras cosas Del De problemas del sistema Ya están con acuerdo Final De punto final Entonces ya uno ve conferencias Ya eventos Una cantidad de cosas Esto que le está apuntando Al tema De Punto final El otro problema Que es Digamos que es El central Es que hay una cantidad De pasos Complejos En términos De auditoría De matrices Se necesitan Unos acuerdos De transición Hay unas Actas De organización Inicialmente Entre Los aseguradores Y los prestadores Y los prestadores Y también De que no todos Los recursos Digamos en este momento En el primer panorama Se tienen para resolver Este problema Y al final Y al final Digamos que Si hay Buenas estrategias Y elementos Para la OPS Pero no se Dislumbran Estrategias De cómo se van a resolver Los problemas financieros Para lo que es El plan De beneficios Y las relaciones Entre las EPS Común y corriente Tradicionales Y los prestadores Termino Termino Con Una pregunta Que nos hacían En términos De En transparencia Cierto Cómo se aplicarían Estos recursos Y yo tengo Cuatro ideas El proceso De diferenciar Lo que es Pago de la deuda Y los pagos corrientes Porque al mismo tiempo Que se está pagando esto Hay otras generaciones Que se están dando Entonces hay que crear Unos fondos Para que Lo vas a ir a 100 países Cierto Es que yo estoy Desembolsando esto Y esto es lo que corresponde A lo de ahora Y posiblemente Se presente Como si estuvieras Pagando la deuda Y eso no sería Transparente Fijar públicamente Cuando se empiezan A hacer las reparticiones Qué le corresponde A cada EPS Y qué le corresponde A cada IPS Hacer algunas auditorías Hoy en línea Un poco más Focalizadas En el riesgo Porque si esto Se va a volver A hacer revisión De todo Aquí nos va a dar Uno, dos, tres años Y todavía Los pesos no van a llegar La rendición de cuenta Por parte del ministerio Capacitación A los públicos Lo que estamos haciendo acá Me parece que De haber una iniciativa Porque todo el mundo Está interpretando Y al final Uno genera tantas expectativas No entiende Que tiene unos imaginarios Y después algo Que creemos Que ha sido De buena voluntad En un principio De pronto Empieza a compararse Con esas expectativas Y empieza a desconfigurarse Una propuesta Que debía acompañarse De esa pedagogía Y al final Algo que es muy difícil Pero que necesitamos Es que Todo esto Este rodeado Realmente De unos arreglos Que generen Y ojalá Ganen Confianza Entre los actores Porque eso es uno De los grandes problemas Que los problemas financieros A veces también Parten de El nivel de confianza Y la visión sistémica Que todos tengamos Del sistema de salud Muchas gracias Bueno Muchas gracias Doctor Guarín Y muy juicioso Con el tiempo Invitamos por favor Al doctor Luis Alberto Martínez Bueno Buenos días Un agradecimiento Muy especial A los organizadores Del evento No tenemos Mucho tiempo Solamente Diez minuticos Vamos a tratar De pasar Estas transparencias Rápidamente Centrándonos En algunas Ahí quedan El resto Y confiemos En que en el panel Podamos Profundizar un poquito Más En el tema Nos hicieron Estas preguntas La primera Tiene que ver Con los aspectos Positivos Nosotros destacamos Como un aspecto Positivo Si se quiere El principal Es que el Estado Colombiano Reconoce que tiene Una deuda Con el sistema De salud Una Del orden nacional A través de la Administradora de recursos Del sistema La ADRIS Quien fue la que Reemplazó Al Fosiga Y en ese sentido Quiere Cancelar Las deudas De lo no POS O lo no PBS Del régimen Contributivo Y a la vez También quiere Reconocer Una deuda Que tiene El Estado Pero ya En el orden Territorial En el caso Nuestro En el departamento De Antioquia Donde hay Unas deudas De lo no POS O lo no PBS Del régimen Subsidiado Y entonces Dice Tenemos Un presupuesto De 5.2 Billones De pesos Para la ADRIS A nivel Nacional Y más o menos 1.5 Billones De pesos A nivel Territorial En lo no POS Del régimen Subsidiado Eso es una cosa Muy importante Estos recursos Cuando lleguen Pues obviamente Van a ayudar A la liquidez De los prestadores De los prestadores Que sean Beneficiados Digamos Entre comillas La siguiente La siguiente Pregunta Es Si se Normalizarán Las finanzas Del sector Y si se Podrá Poner Un punto Final A la crisis Desafortunadamente Nosotros Pensamos Que no Que no No se va A poner Punto Final A la crisis Y ni siquiera Tratamos De explicar Por qué Ni siquiera A la crisis Financiera Muchísimo menos Pensar Que a la crisis Del sistema De salud Hay varias Hay varias Cosas La interpretación De realmente Cuánto es lo que se debe Hay varias Interpretaciones La gente De consultor salud Hace sus cuentas Sus propias cuentas Por ejemplo Comparando Y planteando Que en el 2017 Las deudas De las EPS Eran 20.1 Billón De pesos Y ahí Más o menos Las discapacidades Pero un dato Que lo sacan De la contabilidad De lo que se llama Pasivos Pasivos totales Pero resulta Que en los pasivos Totales No solamente Están las deudas Que se tienen Con los prestadores Sino que también Están las provisiones Están las deudas Con el recurso humano Con los bancos Etcétera Entonces no podemos Digamos Asumir esto Plantean Para este año Consultor salud Que esa deuda Aumentó en un 20% Y que entonces Ahora es 24 billones De pesos Pero también Comete pues Un error A nuestro juicio Y es que Asume Que los pasivos Totales Son las deudas Que se tienen Con IPS Públicas Y privadas Esta foto Es una respuesta Que hace La superintendencia Nacional de salud Del año pasado A uno de los N debates Que hay sobre Cartera hospitalaria En el congreso De la república Y entonces Ellos responden Que según La circular 30 Pues Las IPS Del régimen Contributivo Reconocen Una deuda De 5.5 Casi 5.6 Billones Pero que Las IPS Reclaman 10.2 Billones Y en el régimen Subsidiado Las IPS Reconocen Una deuda De 3 Billones Y Las IPS Reclaman Una deuda Casi De 5 Billones Entonces todavía No hay acuerdo Esto es una respuesta Oficial Esta otra La hicimos ayer La hicimos ayer A partir de De la publicación Que hace El ministerio De la De la conciliación Permanente Que se da a través De cumplimiento De la circular 30 Entonces aquí Se plantea En el En el régimen Contributivo Ya están Reconociendo Las IPS Casi 7 billones De pesos Pero Las IPS Públicas Y privadas Reclaman 12.2 Billones De pesos En el régimen Subsidiado 3.9 Reconocen Las IPS Pero 6.3 Billones Reclaman Las IPS Públicas Y privadas Si asumimos Solamente Esta Entonces decíamos Ahorita Que en el régimen Contributivo Entrarían 5.2 Billones O sea Que 5.2 Pues es mucho Menos que 6.9 ¿Cierto? Y ni qué decir De lo que reclaman Los prestadores Y en el régimen Subsidiado Lo que entraría Por las entidades Territoriales Decimos que es 1.5 Billones 1.5 Billones Pues obviamente Es muchísimo menos Que 3.9 La menor cifra Y ni qué pensar De esto O sea Que en la parte Financiera Pues lamento Decir Que esto No va a cancelar Todas las deudas Que hay Ni siquiera Las que reconocen Las EPS Que es la menor cifra Muy bien Las deudas Del sector Salud Dice el superintendente Pues que es una voz Autorizada Pero muy crítico Que el superintendente Plantee Que hace Unas estimaciones O sea Que él Hace unas cuentas Y que esas cuentas Le dan Que la deuda Supera los 17 billones De pesos Obviamente 17 billones De pesos Es mucho menos Que lo que Se está planteando Como el acuerdo De punto final Esta es la cartera Que reclaman Los hospitales públicos La más reciente Consolidada Casi 9 billones De pesos Solo los hospitales Públicos Y la deuda No solamente Es de régimen Contributivo Y régimen Subsidiado Sino que también Están departamentos Aseguradoras De SOA De CAD La misma ADRES Municipio Etcétera Estos son los principales Esta es la deuda En el departamento 1.1 billón De pesos De los hospitales Públicos Del departamento La mitad Es superior A 360 días Superior A un año Esa cartera Está muy Embolatada Estos son los principales Deudores Si se quiere El ranking De los deudores De los hospitales Públicos Donde Sabia Salud Reclaman Los hospitales Públicos Les debe 409 mil Millones De pesos Hagamos ese ejemplo Solo con Sabia Salud Se ha dicho Que el departamento Tendrá 250 mil Millones de pesos 120 que pondrá El departamento Y 130 mil Que pondrá la nación 120 que de pronto Entra en este año Los otros 130 Lo más probable Es que sean El próximo año O sea que esto Tampoco es inmediato Con eso Digamos que todos Fueran para Sabia Salud Que no es posible Porque también Hay otras EPS Del régimen Subsidiado Si esos 250 mil Llegaran a Sabia Salud Pues obviamente No tendría Ni siquiera Con qué pagar Lo que reclaman Los hospitales públicos Ni qué decir De la deuda De los privados Que también Es más o menos Esta misma cifra Muy bien Le preguntamos Al ministerio Que qué instrumentos De política pública Iba a establecer No solamente Para cancelar La deuda A nombre del Estado Sino la deuda De los privados De las EPS Y nos dice Que ellos Simplemente Se están ocupando De la deuda Del Estado Y que la otra deuda Pues los Diferentes deudores Las EPS El régimen Contributivo Subsidiado Tienen que recapitalizarse Y que para eso Digamos Generó una ruta Pero el caso Es saber De dónde viene Esto De dónde viene Ese desequilibrio Financiero Pues el desequilibrio Financiero No viene De otra parte Sino del sistema Que tenemos Del diseño Estructural Y el funcionamiento Del sistema No es de otra cosa Cierto Y obviamente Agregarle a eso Pues el descalabro De la corrupción Que ha sido evidente En todo el sector Y casi Que en todos Los actores Del sistema Esta es una foto Oficial Del Ministerio De Salud Que a su modo Dice Estas son las dificultades Del sistema Pero solamente Para destacar algunas El sistema Está más enfocado En la enfermedad Si seguimos ahí Obviamente No vamos a tener Recursos Para poder Nunca alcanzarán Los recursos Con un sistema Enfocado a la enfermedad Hospitalocéntrico Morbicéntrico Una alta carga De enfermedad Fragmentación En la atención Incentivos negativos Entre los agentes Poca resolutividad De los niveles primarios Desconfianza Y deshonestidad Entre los actores Y esto lo hacemos Nosotros Lo definimos Como la trampa De la mercantilización Resulta que El sistema De salud colombiano Está fundamentado En unas bases Conceptuales Una de las principales Es mantener Un equilibrio financiero Un equilibrio financiero Como tener La sostenibilidad fiscal Como fin La sostenibilidad financiera Como fin del sistema No como medio No como instrumento Para garantizar los derechos Sino como fin último Y entonces Aquí hay unos incentivos Contrarios Unos que vienen Desde los gestores De los recursos Que les damos Un tratamiento De aseguradores Así como El aseguramiento comercial Que hacen El que le asegura Nuestros vehículos Nuestras casas ¿Cierto? Mientras menos siniestros Haya Más gana ¿Cierto? Y más utilidad tiene Entonces ahí se generan Unos incentivos A la contención De costos Contención de costos Que se traducen En barreras jurídicas Y administrativas Para que la población Rentables financieramente Nos duele Por ejemplo Reconocer que el seguro Social Era la insignia De la atención Materno Infantil En el país Nuestro seguro Social El extinto seguro Social Hoy En lo que queda Del seguro Social En la León 13 O en la IPC Universitaria No atendemos Partos ¿Cierto? Porque obviamente Es uno rentable Y así pudiéramos Hacer mucho más Ejemplos Pero si polulan Abundan Otros servicios Que si son muy rentables Puede que no sean Tan necesarios También Hay una presión Permanente Del complejo Médico-industrial Y de la judicialización Del derecho Que incrementa Obviamente Esta presión Hacia arriba Y que de algún modo Está ganando Este pulso Sobre los recursos Del sistema Y el gobierno Pues trata de ayudar Con algunas cosas Bien preconcebidas Tratar de que las tecnologías Que entren al sistema De salud Al sistema colombiano Si sean las pertinentes Las adecuadas Las que demuestren La costo-efectividad Y demás Pero también Hace algunas Intervenciones Que van a limitar El derecho A reducir La garantía Del goce efectivo Muy bien ¿Cuáles son Sus expectativas Con el acuerdo De punto final? Pues las principales Es que ojalá Todos los recursos Que se vayan A invertir Se distribuyan A todos Los prestadores De manera equitativa A todos No al que más Poder político tiene No al que más Intrigue Sino a todos ¿Cierto? Porque todos De alguna manera Pues estamos Públicos y privados Pequeños y grandes Pues sufriendo La falta de los recursos Ojalá Que las EPS No pidan muchos descuentos ¿Por qué? Y por pronto pago Entre comillas Después de cinco O seis años De una cartera De tres o cuatro años Van a venir a decir Venga pero rebajeme un poquito Entonces venga ¿Cómo así? Ojalá que eso no Que eso no se dé Y ojalá Que fuera El punto inicial No el punto final Sino el punto inicial Para hacer una real Reforma estructural Al sistema de salud Colombiano Que tenga como Objetivos estos tres Que realmente Se oriente A contribuir A la garantía Del gozo efectivo Del derecho fundamental A la salud Que avance En el cuidado integral De la población Y que proteja Los recursos Si tuviéramos Un sistema así Estaríamos hablando En otro tono ¿Cómo garantizar La transparencia? Pues aquí hay que contar Algo de los antecedentes Y trato de no Demorarme mucho Esto lo utilizamos Esto es una De las encuestas Que hace Gallup Y le mide la temperatura ¿A qué piensan Los colombianos De su sistema de salud? Está cumpliendo Con la calidad Y el cubrimiento La línea roja Son las personas Que dicen Que está empeorando El sistema de salud Y la línea verde Los que dicen Que están mejorando Pero hay unos hitos Importantes Aquí por primera vez Hay un pico De insatisfacción Y eso corresponde Dos mil ocho Expedición de la sentencia T760 La corte constitucional Revisa un montón De tutelas 22 tutelas Y declara una especie De estado de cosas Inconstitucional Y le da unas órdenes Al gobierno Diciéndole Venga Revise el sistema De salud colombiano Que para el caso Nuestro que nos ocupa Hoy Le están haciendo Fiesta con los recobros Y estamos pagando En el sistema De salud colombiano Unas tecnologías Mucho más costosas Que a nivel internacional Y le manda una orden Y le manda una orden Para que agilice El flujo de los recursos La orden 24 Porque los recursos Estaban mucho más estancadas ¿Cómo responde el gobierno? Pues por aquí Finales del 2009 Y principios del 2010 Declaratoria de emergencia social Y entonces ahí Esto que nos puso A marchar A muchos de nosotros Pues se planteaba Amarrarle las manos A los médicos Vulnerar la autonomía Médica También se planteaba Disminuir Acotar Reducir el núcleo inicial Del derecho Solamente tendríamos Derechos Si acaso A las especialidades Básicas Medicina interna Ginecostecticia Y demás Pero se creaban Unas prestaciones Excepcionales Que si tuviéramos Que recurrir a ellos En la emergencia Teníamos que recurrir A las cesantías Hacer créditos Y demás Y eso también se planteaba En los decretos De emergencia Entre otros Luego viene Un escándalo mayor Por acá En mayo del 2011 El cartel De los recobros Cosa que nos ocupaba Hoy estamos pagando Tratando de pagar Los recobros Los no POS y demás Cartel de los recobros Que luego se convirtió En el cartel del FOSIC Y el cartel de ASEMI Las EPS Del régimen contributivo Se cartelizaron Y hicieron Que muchas De las tecnologías Que estaban dentro Del POS Y los servicios Y demás Los negaron Como si estuvieran Por fuera Y le hicieron Realmente un recobro Le cobraron dos veces Al Estado Esto lo sancionaron De algún modo Finalmente Para reducir Para acotar el tema Pues tenemos Una insatisfacción Creciente Y por aquí Tenemos una esperanza ¿Qué creen ustedes Que a qué corresponde? Al acuerdo de punto final Estamos entusiasmados Estamos entusiasmados A ver esto realmente Dónde va Hay que contar también Que en los recobros Se vinieron generando Y se vinieron comiendo Perdóneme la expresión Los excedentes Que tenía el FOSIGA Que tenía el Gran Banco Estos eran los excedentes Que quedaban año tras año Y aquí fueron creciendo Los recobros Hasta que llegamos A un año Donde los recobros Superaron a los excedentes Y entonces Nos comimos los ahorros Como se dice Vulgarmente Pero también Han habido Incentivos A que se recubre Más o menos O a la forma Entonces aquí tenemos Una norma Que decía Por allá Venga Si usted No se deja En tutelar Si usted EPS no se deja En tutelar Le pagamos totalmente El recobro Pero si usted Se deja en tutelar Apenas le pagamos El 50% Y entonces Eso se refleja Acá Como las tutelas Fueron disminuyendo Esa norma Luego se derogó Y por eso Se dispararon De nuevo Las tutelas Muy bien Estos los recobros Como han Han ido aumentando Esto es una Diapositiva oficial Del ministerio Cómo viene Incrementándose El valor recobrado Y cómo viene Incrementándose El valor aprobado Para esos recobros Finalmente La corte constitucional Recientemente Retoma La orden Que dio por allá En la ley En la sentencia TGT-60 Dice Venga Revisemos el tema Porque todavía Esto no está claro Yo les doy Una calificación De un cumplimiento Medio Es decir Que se está incumpliendo Con la garantía Del flujo De los recursos Y que todavía Se siguen haciendo Fiesta Con los recursos Del sistema Este año Y solicita A los entes De control Que revisen Bien el tema A fondo Y que den cuenta De las investigaciones Que se están haciendo En esta dirección Finalmente Le escribimos Al ministerio Venga Usted ¿Qué va a hacer Para garantizar Una distribución Equitativa De esos recursos? Y entonces Nos dice Que apenas Está haciendo Que está trabajando En una reglamentación Y que esperemos A que A que salga rápido Y que se va a publicar A través de la web Del ministerio Bueno Muchas gracias Muchas gracias Doctor Luis Alberto Ya comenzamos A ver Algunas cifras Que de pronto Vamos a profundizar Ahora En la conversación Porque precisamente Eso es lo que Nos puede llevar A un entendimiento Real De si el acuerdo De punto final Es tan acuerdo Si va a ser tan final O si va a ser De puntos suspensivos Doctor Jair Humberto Recepo Muchas gracias Muchas gracias Por su acompañarnos Y nos gustaría Saber mucho ¿Qué piensa usted De este acuerdo? Buenos días Gracias Juan Carlos Un saludo especial Para todos los Asistentes Que nos están Siguiendo El doctor Jaime Luis Alberto Me encanta Que estemos En este Espacio Tratando De plantear O crear Algunos aspectos Relativos A este acuerdo Yo recuerdo Mucho El libro De Gabriel García Marque Los doce cuentos Peregrinos Donde él presenta El libro Respondiendo Por qué doce Por qué cuentos Y por qué peregrinos Y yo empleo Mucho ese método Para orientar La discusión De ciertos temas Uno aquí se preguntaría ¿Por qué un acuerdo? Y por qué de punto final? Y cambiando La interrogante Del por qué Un poco El para qué Y si se cumplen Los propósitos Yo resolvería Mi ponencia Diciendo Ni es un acuerdo Ni es de punto final En el mejor De los casos Hay una propuesta Para resolver Problemas de deuda Del sector salud Que coloca Un punto Un punto Seguido Sobre la historia Del sistema Y que si bien Plantea Y hay una expectativa Grande Resolver algunos De los aspectos Pues se necesita Un esfuerzo muy grande Para poder Despejar El panorama financiero Porque el problema De fondo No se está resolviendo Una invitación A conocer Dos publicaciones Del grupo De economía De la salud Donde de alguna manera Se nos pueden ofrecer Algunos aspectos Académicos Que nos ayuden A comprender La situación Del sistema Desde el punto De vista De su financiamiento Es este ejercicio Que adelantamos De sostenibilidad Financiera Donde resalto Que más que un análisis Sobre las cifras Del sistema La sostenibilidad Financiera También reclama Unos requerimientos Institucionales Para garantizar La sostenibilidad Y en eso Estamos muy descuidados Y tal vez La principal carencia Que debemos aprovechar En esta discusión Es recordarle al país Que necesitamos Un plan estructural Estratégico Para el financiamiento Del sistema Que no existe Y un sistema De cuentas claras Oportunas Para el análisis Porque cada que aparece Un tema como estos Las cifras Nos enloquecen Yo economista Me enloquezco Con las cifras Que dirán Los que no son economistas Porque tenemos N mil fuentes N mil datos Necesitamos un sistema De cuentas Oficial Oportuno Y muy confiable Y por otro lado Un proyecto Financiado Con la Unión Europea Acerca de los riesgos De corrupción Y opacidad En el sistema De salud Allí encuentran ustedes Unas recomendaciones De política Que por cierto Algunas de ellas Fueron tomadas en cuenta En el Plan Nacional De Desarrollo Bueno Aunque el doctor Garel Jaime Ha hecho un aporte Muy valioso Trayendo a la mesa Digamos La actualidad Si se quiere Normativa Sobre el tema Lo cual muestra Pues Que hay una voluntad Política Materializada Ya en algunos aspectos Yo si soy de la idea Que por ahora Predomina La información periodística Hay muchas fotos El ministro El presidente Anunciando cheques Cifras La foto Con los directores De hospitales Los secretarios De salud Pero no hay Realmente cifras Que nos permitan Hacer un análisis Me tocaría ir a mirar Todos los titulares Donde por el ejemplo El heraldo De Barranquilla Dice Que el ministerio Anuncia recursos Anuncia recursos En el marco Del acuerdo De punto final A la patria En Manizales Que 30 mil millones De pesos Le deja el acuerdo De punto final A Caldas O en Cundinamarca Caracol Radio Nos anuncia 28 mil millones De pesos Destinados Destinados a la red Hospitalaria Entonces le tocaría A uno sentarse A armar un escritorio Y ir sumando Todas las noticias De prensa Cuanta plata Es que es Porque detrás De esto Lo que uno espera Pues exista Algún acuerdo Para mi el problema De fondo Que se quiere abordar Y en buena obra Es la sostenibilidad Financiera Donde nosotros Lo que tenemos Es una balanza Que usualmente Se recarga Del lado del gasto Es un problema mundial Usualmente Tenemos un mayor gasto Presionado especialmente Por los desarrollos Tecnológicos Y los medicamentos Todos los días Vamos a tener Mayores Posibilidades técnicas Ofertas de mercado De la industria farmacéutica Y dispositivos médicos Para tratar Diagnosticar la enfermedad Los ingresos No van a crecer A ese ritmo Y por eso Tenemos que responder Preguntas del estilo Cómo balancear el sistema Si aumentando ingresos Cuáles O si conteniendo gastos ¿Cómo? Yo creo que el acuerdo De punto final Como está planteado Va a terminar diciendo todo Y ese ya es un riesgo De que fracase Porque tenemos que delimitar Nos vamos a poner de acuerdo En qué Si es en todo De pronto No lo vamos a lograr Pero Sin duda Recordar que esto Es parte de la problemática Y que como se está planteando En un ABC Que publica el ministerio Pues está la preocupación Sobre la contención Del gasto Y aprovechemos estos espacios Para recordarlo Con toda la frivolidad O frialdad De los economistas No es posible Garantizarle A todos los colombianos El acceso A todas las tecnologías Disponibles hoy y mañana Por lo tanto Hubo un buen acuerdo Acerca de la sostenibilidad Del sistema Debería convocar A todos los públicos Para generar Reglas Que sean equitativas Que sean justas Que garanticen Que todos tengamos acceso A un conjunto Lo más amplio posible Pero que no nos Engañemos Con demagogia De que tenemos Derecho a todo Cuando realmente Vamos a acceder Y resulta que no existe Por diferentes razones Una de ellas La sostenibilidad Entonces seamos más sinceros Colombia 2019 El PIB per cápita Que tenemos Las posibilidades de gasto Y permitamos Un sistema Que le entregue Al ciudadano Lo mejor posible Para mejorar El estado de salud Y controlemos El ingreso De tecnologías Porque las farmacéuticas Juegan a ingresar Tecnologías Que el sistema financia Y el ciudadano Pues obviamente Va a hacer fuerza Para que así sea Cifras Sobre el financiamiento Del sistema Reconocer que El sistema de salud A diferencia De otros sectores Goza de unos recursos Muy importantes Nunca suficientes Pero en todo caso Que hoy Ya superan Los 50 billones De pesos Algo como 45 billones De pesos Para el aseguramiento En régimen Subsidio Y contributivo Se presupuesta 4 con 1 billones De pesos Para el tema Recobros Y otros recursos Donde predomina Lo referente A salud pública Hay una serie De reformas Recientes Que yo diría Poco matizando A Gabriel Jaime Más que el inicio De la transformación Del sistema El sistema Se viene transformando Hace rato Y yo creo que si Es una buena discusión Mirar como se está Reconfigurando el sistema Entre otras cosas En la fuente De financiación Nosotros ya Dimos un paso Adelante en 2013 Reduciendo el peso De la cotización Sobre las empresas Y aumentando Los impuestos Generales El sistema Puede continuar En esa tónica Reduciendo por ejemplo La cotización De los pensionados Que es un Ese sí que es una deuda Un saldo pendiente Con los jubilados De este país Que siguen cotizando El 12% Cuando deberían estar Cotizando el 4% Establecer una senda En ese plan estratégico De largo plazo Que a 2030 2028 o menos Un jubilado colombiano Este pagando El 4% Y no el 12% Y en ese sentido Continuar con esa Senda de transformación En el financiamiento Cifras adicionales De la Asociación Colombiana De hospitales Y clínicas Y de ASEMI Y la superintendencia Que nos muestran Esa situación Tan preocupante De la cartera Que es tal vez La cifra En general Más confusa Y preocupante En la que Quedemos esforzando Muchos Por transparencia En el sentido De informar Al público Con claridad Porque Una cifra De cartera De 17 billones De pesos Planteada Por la superintendencia De salud Yo diría Que en aras De la responsabilidad Debemos Mirar eso con lupa De que estamos Hablando En 17 billones De pesos Que es cartera Todos los sectores Y todas las economías Tienen una cartera La pregunta es Que tamaño Es esa cartera Que edad Tiene esa cartera Que probabilidad Hay de recuperar Esa cartera Entonces tenemos Que ir bajando El universo Para decir Donde está el problema De la cartera Más antigua De la cartera De euros ¿Cómo le llamamos? Los de dudosa Reputación Los que ya no existen Sabemos de EPS Que ya no existen Y entonces En los estados De EPS Hay una dedo A que quien me la va a pagar Esa parte Yo creo que Hay que aclararla mucho El sector salud Ciertamente Ha aprendido A sobrevivir Con una cartera alta Yo le preguntaba A alguien Que fue superintendente Financiero Si conoce Un sector distinto A salud Que soporte Esa cartera No Se da la oportunidad De nuevo Y aquí entran Los contadores Y los financieros A decir Oiga ¿Cuál es la cartera Soportable? Por edad Porque insisto El tema de la cartera Es cuál es la probabilidad De recuperar Uno observa Entre las Tipologías de EPS Hay EPS Incluso desaparecidas Pues cómo vamos a recuperar Una deuda De una EPS Que ya no existe Pero hay EPS Que están ahí dando la cara Que pagan No muy a tiempo Pero siempre están pagando ¿Cuál es el problema Entonces Que debemos diferenciar en esto? Ahora bien Aprovecho Que el problema De fondo Que tiene el sistema En materia de sostenibilidad Siempre le hemos dicho Hay que separarlo En dos partes Una Que uno espera Es lo que intenta resolver El acuerdo de punto final Es la deuda histórica Que Se aduce Tuvo su máxima expresión En 2010 Pero se siguió acumulando En la medida En que fueron autorizadas Muchas prestaciones No POS Que el Estado No reconoció Vía el FUSIGA Y entonces Se fue generando Esa cartera En las EPS Pero también En las EPS Ese es un problema Que lo hemos venido diciendo Hace rato Hay que resolverlo Hay que resolverlo Con una propuesta Como la que se tiene Honrando Digamos La posibilidad De que el Estado Vía Emisión de bonos Establezca El reconocimiento De esta deuda Con un pago diferido A varios años Pero el otro problema Que no va a resolver El acuerdo de punto final Aunque parece Que quiere meterse en él Es lo que llamamos El déficit corriente El anterior Si se quiere Era estructural O del pasado Y el corriente Sería Bueno Lo que necesitamos Para financiar Las prestaciones De este año Es financiable Con los recursos Que generamos Este año La respuesta La respuesta Es no Que se desreconoce Un déficit No sé cuál es La cifra De hoy Cerca A los 700 mil Un billón de pesos Es decir Para poder cumplir Las obligaciones De este año De lo que se hace En este año Al gobierno Al sistema Le puede estar faltando Un billón de pesos Ese es un asunto Aún más preocupante Porque entonces Nos advierte Que vamos a seguir Posiblemente generando Deuda Y que hay una presión fuerte Para mantener El equilibrio En las finanzas Muy bien Entonces el acuerdo De punto final Yo pasaría Por acá De largo Para facilitar La discusión De alguna manera Ya se ha comentado Pues hemos celebrado Que se incluyó En el Plan Nacional De Desarrollo Y que Entre los anuncios Que aparecen Por parte Del Ministerio De Salud Pues está Un famoso ABC Donde se precisa Qué es el acuerdo De punto final Y qué no es Y entre Lo que es Pues es importante Señalar Que el Ministerio Concibe Que hay dos Digamos Conjuntos de acciones El saneamiento Por una parte Que significa Hacer este ejercicio De saldar Las dedos Del pasado Pero por la otra Es la transformación De los mecanismos De gestión Y financiación Que parece pensado Hacia el futuro Lo cual está centrado En principio En cómo Financiar O dar cubrimiento A los puntos A los servicios No pos Y qué no es El acuerdo De punto final Tal vez lo han dicho Gabriel Jaime Luis Alberto No es El hecho De que se van A reconocer Todas las deudas Y ahí quedan Unos interrogantes En particular Un poco Pensar en el tema De lo que las EPS Le deben A las IPS En conclusión Yo celebro La propuesta Del acuerdo De punto final Sin duda Marca un hito En la historia Del sistema El hecho De reconocer El hecho De que ya haya Un confis El hecho De que haya Unas directrices Unas cifras Unas cifras globales 4 billones 1.7 Todo eso Muestra una voluntad De un gobierno Por resolver un problema Y eso hay que celebrarlo Sin duda Para garantizar La sostenibilidad Y mejorar la liquidez Sin embargo Yo revisé Qué significa La palabra Acuerdo Y un acuerdo Está asociado A varias cosas Una Es que Hay conformidad Con algo Es decir Estamos de acuerdo Y segundo Es que Detrás de un acuerdo Hay Una discusión Hay algo Que se pone en común Y se decide Entre varios Entonces Mi principal inquietud Si es Quienes son los Que se están poniendo De acuerdo En qué y cómo No sé Yo no sé Por ejemplo Si cuando el ministerio Y el gobierno Y todo el mundo Viene acá En San Vicente Con perdón A celebrar El inicio Del acuerdo De punto final Y anunciar Entregar cheques Qué acuerdo Hubo detrás No sé Como ciudadano Y universitario Yo no sé Quisiera saber Porque en aras De la transparencia Yo creo que el acuerdo Sí debe ser muy explícito En que hay unos actores Que tienen unas reglas Y unos procedimientos Para generar Un acuerdo Que quiere salvar Un sistema Resolviendo Por lo menos Unas de dos Del pasado Entonces ese acuerdo Necesita eso Hacerlo explícito Legítimo Y acotar Qué es lo que comprende El acuerdo Porque como van las cosas Todo va a estar en el acuerdo Vamos a terminar Como en el acuerdo De paz Y entonces nada Este acordado Hasta que todo Este acordado Pero por lo menos Hagamos explícito Los acuerdos Y la instancia Donde es que se está Resolviendo eso O es un acuerdo Bilateral Entre el Estado Y cada entidad Pero cuál entidad ¿Es la EPS O es la IPS? Yo no sé Pues traigo también Como ignorancia Para que me den luces Y por último En ese sentido Poder establecer Quién le debe a quién Cuánto y cómo pagarle Que es lo que venimos Diciendo Hace rato Y definitivamente En esta discusión Resolver Una serie De mecanismos Que se quieren Si se quiere Ensayar Como los famosos Techos Que están generando Muchas inquietudes La propia determinación De la UPC Se viene alertando Hace rato Que la UPC No es suficiente Entonces Un poco No generemos Entre sofisma O ilusión Con este acuerdo Porque estamos Descuidando La esencia De la financiación Del sistema Aceptemos Que con el acuerdo Resolvemos El pasado Pero alguien Tiene que estar Mirando el presente Y sobre todo El futuro Y este está Muy embolatado Cuando Advertimos Una UPC Que puede estar Desfinanciada Uno y dos Se plantean Los mecanismos Que generan Demasiados interrogantes Tal vez el más Preocupante Del tema De los techos Ese sí que genera Inquietudes Que más o menos Se recuerda un poco La iniciativa Que en su momento Trajo la emergencia social Porque si se establece Un techo Habrá temas Grupos de pacientes De alguna patología Bueno Entonces se acabó El recurso En septiembre Ahí no vale nada Frente al derecho Bueno Yo les Me disculpo Por haberme pasado El tiempo Y pasamos a la discusión En resumen Se necesita un acuerdo En el entendido De lo que es eso Para pasar una página La página Y garantizar La sostenibilidad Del sistema Muchas gracias Muchas gracias Doctor Jairo Humberto Y creo que Para comenzar Esta segunda parte Usted nos dejó Bastante preocupados Y Esa era la idea Sí Y tal vez La primera Semiconclusión Que se me ocurre A mí Es que De un modo u otro Este tema Del acuerdo De punto final Como lo decía Al principio Centró De nuevo Toda la discusión Del sistema De salud En los temas Financieros ¿Por qué? Porque es lo que Está canalizando La conversación Y los temas De salud Como tal Que deberían ser El centro De nuestras Conversaciones De nuestras Discusiones Que dan atrás Vamos a Aterrizar un poco Las conversaciones El acuerdo De punto final Trae un componente Que era el pago De la deuda De Caprecom Esa deuda Y lo Dejo abierto Para que ustedes Lo analicen Era más Una obligación Del Estado O sea Cuando Jair Humberto Dice que El acuerdo Ha tenido mucho De noticia Y mucho De foto Uno podría Pensar Bueno Ahora el gobierno Sale a decir Vamos a pagar Esto Ahí está Medio billón De pesos Que era de Caprecom Pues que ese Medio billón De pesos Era una obligación Que lo hubieran Pagado hace mucho Tiempo Porque Caprecom Era del Estado Hay que recordar Que el dueño De Caprecom Era del Estado Y entonces En este acuerdo Nadie habla De las deudas De Salud Cop De las deudas De Café Salud En donde El Estado También tendría Una responsabilidad Durante mucho tiempo Fue el administrador A través de La Superintendencia Nacional de Salud De esas EPS Y por otro lado Y por otro lado Y quiero De pronto Que comience El doctor Luis Alberto Esa ha sido Una discusión Jurídica Importante Hasta que punto El Estado Es responsable De esas deudas Aunque fueran EPS privadas En la medida En que fue Quien lo avaló Para que funcionaran Dio los permisos Dio las autorizaciones Esto ha tenido Inclusive Un proceso jurídico Doctor Luis Alberto Sí pues Con respecto A quien responde Por los platos Rotos Del sistema Pues respondemos Todos a la larga ¿Cierto? Esto solamente Para mirar Esta parte Del acuerdo Vamos a responder Todos con los impuestos Que pagamos ¿Cierto? El Estado Se va a endeudar Se va a endeudar Y yo que pago Mis impuestos Si ustedes también Deben hacer lo mismo Pues ahí vamos a hacer La vaca entre todos Para pagar Esos descalabros ¿Cierto? El tema es que Hay varios Memorandos De advertencia Varios Son más o menos Cinco o seis Los podemos compartir Si quieren A través de Juan Carlos Donde la Contraloría General de la República Le jala las orejas Perdóneme la expresión Al gobierno nacional En cabeza Del Ministerio de Hacienda De la Supersalud Del Ministerio de Salud De la Superintendencia Financiera Que en su momento Tuvo velas También en este entierro Del sistema de salud Y en esos Memorandos De advertencia Le advierte Valga la redundancia Mire, usted Ha generado Un estado De cosas Usted ha generado Una normatividad Usted ha generado Unos indicadores Para medir Qué tan solventes Son las EPS Unos indicadores Que tienen que ver Con el patrimonio mínimo Que deben tener Para operar Con el margen De solvencia O el patrimonio Adecuado Con la inversión De reservas técnicas Para que haya Un soporte Para las atenciones ¿Cierto? Para que haya Una buena gestión Del riesgo Financiero Una buena gestión Del riesgo Epidemiológico El riesgo en salud Que es una labor Del mal llamado Asegurador Y entonces Le dice la Contraloría Al gobierno A estas instituciones Y usted Ha venido Dejando de generar Estos indicadores Se han degenerado Estos indicadores Y usted no ha hecho mucho ¿Cierto? Y son como les digo Cuatro o cinco Memorandos de advertencia Donde termina diciendo La Contraloría Usted Usted Estado Ha omitido Sus funciones De inspección Vigilancia Y control ¿Cierto? Entonces Bajo esa tesis Aquí se ha generado Una confianza legítima Entre los actores La generó el Estado El Estado Generó las reglas De juego Le entrega unos recursos A un intermediario Y le dice Con esos recursos Usted garantice Unos servicios Y a los otros Actores Las IPS Los habilita Los vigila Los vigila Que cumplan Con los estándares De habilitación Con el progreso En la calidad Etcétera ¿Cierto? Genera una confianza legítima Genera también Unas relaciones Contractuales Entre ellos Todo aquí está casi que Normado Hasta la última resolución Dice cómo Se debe Poner la huella Al recién nacido Para que puedan pagar La factura Etcétera Todo eso está Normatizado Entonces se generó Una confianza legítima Y ahora entonces El Estado dice No, eso es un problema Entre particulares No, ese fue un problema Que usted generó Que usted no vigiló Como lo dice La misma Contraloría Entonces usted venga Ayúdenos Con Apagar este incendio Y entonces En la respuesta Que no les alcancé a leer Pues dice Prácticamente eso Las instituciones Liquidadas Como las que menciona Juan Carlos Pues no Ellos tienen Un modus operandi Tienen que recoger Los recursos Que les deben Hacer una masa Liquidatoria Y van a alcanzar A pagar Lo que puedan Verbo y gracia Eso pasó Con Caprecon Caprecon A Caprecon Se le reclamaron 4.5 billones De acreencias Caprecon Reconoció apenas 1.5 Es decir La tercera parte Y se está terminando De pagar este año Pero no es que Se pagó Todo lo que se debió No, no se pagó todo Reconocieron La tercera parte Muy crítico Porque Estos mismos Liquidadores Son los que llegan Ahora A Café Salud Con las mismas Mañas Perdónenme la expresión Pero así hablamos En Paisa más claro Con las mismas mañas De anteriores Procesos Ahora están negando Por ejemplo Un instrumento Que se llama Reconocimiento de deuda Un instrumento Que generó el mismo Estado A través de una ley De unas resoluciones Eso no es más Sino que los hospitales Íbamos Por allá A unas bodegas En Bogotá Y nos sentábamos Días enteros Para que revisáramos Las facturas Y luego firmamos Un documento Listo Café Salud Le reconoce Al hospital San Vicente Al hospital de Andes A la clínica Soma Le reconoce Que le debe Estos recursos Y se firmaba Por las representantes legales Un título Valor Ahora nos está diciendo El liquidador De Cabeza Salud Que eso no vale Que tenemos que empezar Otra vez Erradicarle todas las facturas No, eso no es serio Pues en un Estado De derecho No le metamos El de social Pero ni mínimo De derecho Eso no es sano Entonces aquí Si hace falta Digamos más seriedad De parte de hacer Cumplir las reglas De juego Cierto Si eso es lo que Estamos haciendo Cierto Puede que estemos En desacuerdo Con muchas de estas cosas Pero eso es lo que está ahí Entonces el Estado Que reitero Somos todos Si vamos a terminar Pagando los platos rotos Pero el Estado A través de lo que ha generado Pues si debe hacer cumplir De mayor Con mayor evidencia Lo que plantean las normas O sea que de un modo u otro El tema de Capricol Y Café Salud Que son deudas reales Y que afectan Evidentemente Las instituciones Son unos recursos Que debemos ir mirando No están claros No se sabe Si van a ser reconocidos Algún día En el tiempo Y obviamente Muy probablemente Ni siquiera En su totalidad Usted menciona algo Y yo recuerdo Cuando el tema De Capricol Un gerente De un hospital Antioqueño Que fue a esas oficinas De esas bodegas En Bogotá Me contó una cosa curiosa Yo inclusive No la creía mucho Pero después confirmé Con el otro gerente Y me dijo que sí Primero los gerentes Sean los que debían viajar Y me contó Que el sitio En donde estaban recibiendo La facturación De Capricol En particular Para hacer esa aclaración Eran unas pequeñas oficinas Una bodega Por ahí Y cada cerca Cerquita al Bronx O sea Eso no era Ni en el ministerio No era entrando A la presidencia De la república A eso no se le dio Esa categoría Era una oficina Para hacer Cerquita al Bronx En donde había un portero Un guachimán Por decirlo de alguna manera Porque era un señor De cachuchita Que le preguntaba A usted dónde viene Le ponía un sello Entraba Y usted sentaba por allá Y miraba A ver a quién Le entregaba eso Esa Esa cosa Tan absurda Tiene que ver Doctor Guarín Con algo que usted Mencionó Y que dijo Que quería aclarar Y que creo que es conveniente Que lo hagamos Definitivamente Este acuerdo De punto final Incluye Una tramitología Que muy probablemente Hace una tramitología Muy Muy compleja ¿Por qué no nos cuento Esto un poco más Sobre cómo ve Esa tramitología Qué es lo que hay que hacer Esas auditorías Es sentarse en bodegas Es aclarar casi Que peso por peso De qué debo Que yo le reconozco Que no le reconozco Que esto fue hace mucho tiempo Esto para qué me lo acobrar Si fue hace cinco años Sí Digamos que Hay que partir De Los cuatro bloques Y cada bloque Tiene Su particularidad ¿Cierto? El bloque Capricón Miremos El bloque Que llamamos Adres EPS Pero que a su vez EPS Y IPS Y miremos El bloque De los entes territoriales Hay algunos elementos comunes Pero hay algunos asuntos De tipo Práctico Particular Miremos Empecemos Tres o cuatro cosas Por los entes territoriales Que es Y que es la situación Comuna a todos ¿Cierto? Es el tema De Cuánto me debe ¿Sí? Eso es un tema Que tiene sus demoras Pero tiene otra connotación Y es la siguiente Como La resolución Del problema Del ente territorial Tiene implicación De que le voy a dar Plata Dependiendo del esfuerzo Cada ente territorial Juega A sus posibilidades Y a sus propias Lógicas Lo voy a explicar Así ¿Cierto? Una de las primeras cosas Vamos a organizar Rápido Las auditorías Y el departamento Tiene con qué pagar Auditores Inmediatamente Saca un batallón Y vamos a ver Cuánto le debe El departamento Y le debe A dos actores Le debe Porque Esto es un poquito Complejo Pero El problema De la no PBS En el régimen Subsidiado Era que al departamento Le podía facturar Una IPS Pero al mismo tiempo Le podía facturar La IPS Entonces Ahí hay todas Unas No va a ser lo mismo En el Atlántico No va a ser lo mismo En el baño Así todo el mundo Está tomando las fotos Y con cada uno Hay que establecer Un primer acuerdo Y ese acuerdo Pues desencadena Lo de las auditorías Como una condición Adicional Pero resulta Que eso empiezan A colgarle cosas Otra tramitología Es que si no hay MIPRES En el régimen Subsidiado O sea Si no se demuestra Que se va a empezar A montar el MIPRES Es una de las condiciones Porque el primero de enero Cambia completamente La lógica Nos vamos a igualar Pero le están colocando De que tiene que tener Entonces hay que correr A todo el mundo ahora A los que trabajan En el régimen subsidiado A la gente de SAVIA De la gente De las IPS Que hacen parte Del régimen subsidiado Que no Que es muy parecido Que es igual Que es la lógica Pero ese es un elemento De tramitología El otro tema Que implica Los momentos De gobiernos Si bien estamos En la misma Problemática Nacional Departamental Hay un gobierno Que está empezando Y digamos Que tiene unos tiempos Pero hay otro Que está saliendo Y entonces En esas salidas Cierto En esas salidas Hay todas Unas situaciones Particulares Que implica Decir Bueno Y cómo Organizamos Antes del Primero De enero Poder generar Unos recursos Y entonces Otro elemento Problemático Resulta que El primero De abril Se acabaron Los CTC Y en este momento Se están generando Cuentas Y esas cuentas Cómo van a estar En el mismo corriente Y cómo las voy a vincular Y entonces Dicen No, eso lo vamos a organizar A través De otro acuerdo Lo que se llama El acto administrativo El acto administrativo Tiene que llegar Para poder decir Cómo se resuelven Todas estas cosas Y estamos En agosto Y aquí podemos Seguir contando Y contando Lo otro Es que el desembolso No soy experto En este momento En el tema De las finanzas Pero dice El desembolso Que el departamento Tiene los recursos Los 120 Pero que la nación Si los tiene Pero los tienen papeles Pero que los generaría En marzo Del año entrante Y ya hay otro gobierno Entonces uno empieza a preguntarse Entonces sería Que si con la primera parte Se paga Porcentaje solo Con los recursos Del departamento Eso es posible O vamos con el paripaso De la globalidad Hay un asunto Que me parece sano Pero que es trámite Hay que crear Un fondo Especial Para Que ese era Uno de los elementos Para lo que decía Jair Humberto Que me parece Bueno Una cosa es Vamos a Y esa sería Como una de las conclusiones Volvamos a la idea inicial De que el punto final Es pagar Lo viejo Pagar lo de allá No enredemos esto Por acá Porque cuando no quiero Resolver todos los problemas Y en esa solución Hay una propuesta Ahí en camino Que es crear Un fondo Específico Para eso Para que esos recursos No se mezclen Con lo corriente Porque uno Pudiera estar diciendo Que aquí estoy pagando eso Cuando estoy pagando lo otro ¿Cuándo se va a crear Ese fondo y cómo? Entonces mire Que son esos elementos No es para desmotivar Yo creo que se trata De que hay un punto inicial Pero también como para poner De lo que se trata El evento ¿Cierto? Como poner un poquito En realidad Porque los anuncios A veces son un poquito La variable política Es importante Pero hay que tener cuidado Remato con esta Para ver ese ejemplo Cuando salió la ley estatutaria Y lo pueden ver Rápidamente En internet Esa misma noche El presidente dijo Se descongestionan Las urgencias del país De aquí en adelante Al país de la ley estatutaria Y en la moción también Alguien que les temo mucho Que es al ministro Dijo Se acabó el post Y aquí en adelante Después tuvo que ir Rápidamente Recoger todo eso Estas cosas Que tienen Unas cosas muy importantes Tienen que también Generar Los actores Como la perspectiva Horizonte Y la gradualidad Para que genere La confianza Y no de pronto Unas desmotivaciones En algo que puede ser Muy importante Y poderoso Muchas gracias Doctor Guarín Sin embargo Yo lo veo a usted Muy optimista Diciendo que No se ve uno Desmotivar Con esas noticias O con ese análisis Porque de todas maneras Esto también Trae de pronto Acá una segunda conclusión Y es que definitivamente El acuerdo de punto final De pronto Con excepción De algunos recursos De lo de Caprecon No genera Una canilla abierta De recursos De un día para otro Vamos a pasar Un tiempo Que no es un tiempo De ocho días Ni quince días Ni un mes Sino que puede ser De meses Y de años Así de fácil Pueden ser meses Y de años Que se anunció Desde ya Va a haber Un acuerdo de punto final Pero eso no quiere decir Que pasen mañana Martes Pues todos Por el cheque Porque probablemente Aquí entre cinco años Todavía estemos viendo Si el gobierno Entrante Posduque No tenga Tu acuerdo Doctor Jair Humberto Usted dijo Muy claramente Y lo acaba De volver A ratificar El doctor Guarín No hay que confundir Las cosas De aquí estamos Hablando De deudas De recursos Anteriores Sin embargo Cuando se habla Que específicamente Acá estábamos Dando deudas De De los No POS Usted me hacía Ahora un comentario Muy importante Y es que Lo de Caprecon Esos recursos De Caprecon No necesariamente Eran No POS Eran recursos Corrientes Pero los Recursos Corrientes También generan Una altísima Deuda En el pasado De las EPS Plantea El gobierno De pronto Dos estrategias Para ese saldo Ese pago De lo corriente Uno Que las EPS Decapitalicen Y dos Que acudan A la banca A la banca De primero Y segundo piso Con los avales De parte del gobierno ¿Cómo ve usted De pronto De real Y usted como economista ¿Qué tan realista Es pensar Que para pagar La deuda Pasada De lo corriente Las EPS Vayan a acudir A préstamos Bancarios A préstamos De segundo piso ¿Existirá esa voluntad? ¿Existirá la voluntad De los accionistas De 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 ir a acudir Comeva A punto de ser intervenido Los accionistas Van a ir mañana A Bancolombia Que les presten plata Bancolombia Les va a prestar Bueno Como buscando Muchas claridades O sea Aquí necesitamos Un mecanismo Recurso Extraordinario Único Para resolver Un tema del pasado Es decir El discurso De los economistas Por una sola vez Nosotros necesitamos Reconocer Bueno y por eso ¿Cuál es la metodología? Uno lo puede plantear fácil ¿Cierto? Hombre Nosotros necesitamos Un mecanismo Que tarda tiempo Para Establecer Con claridad Quién Le debe A qué A quién Cuánto Y cómo pagar Y entonces Ahí tendrá Que aparecer Todo esto Porque entonces Aparecen Distintos Digamos Conceptos Una cosa Es que Se prestó Un servicio No post Con toda La autorización Del caso Acaso Incluso Fue pagado Al inicio Por la EPS Pero la EPS No recibió El reembolso No lo recibió Completo Todo eso Hay que llevarlo Al papel ¿Qué es lo que Estamos hablando? ¿Y cuánta plata es? Vigencia Por vigencia Es lo que uno supone Ahí dice en el informe Del ministerio Que eso ya está Es lo que uno dice Uy qué bueno Qué bueno saberlo Cuánto es por vigencia Por EPS Por IPS ¿Cierto? Si eso ya está maravilloso Si hay un trabajo técnico Detrás Aclarar muy bien eso Oiga Con un corte Que ahí empiezan Las dificultades adicionales Bueno ¿Cuál va a ser el corte? Pero lo más importante Es reconocer Que aquí se prestaron Con las reglas Que había Poco claras Que se prestaron A malos manejos Y demás Se prestaron unos servicios A cargo del Estado Que no han sido reconocidos Eso Se quiere Se quiere pagar Pero dos Hay otros problemas Caprecon Sería como el más Llamémoslo Icónico Rimbombante Es EPS De naturaleza Pública o privada Que No honraron Sus deudas Incluso Más que corriente Es el tema De la prestación Del POS ¿Qué pasó ahí? Hubo corrupción Hubo malos manejos Que hay Pero igual Hay que esclarecer Y entonces Vamos a la cartera De cada una De las Entidades Donde dice Que le está debiendo Una EPS Que se liquidó ¿Qué va a pasar con eso? Porque si vamos a hablar De saneamiento Yo creo que el gobierno Sí debió obligarse A resolver el problema Completo No a pedazos Oiga ¿Cómo acompañar Como líderes De este sistema Para que eso quede resuelto? ¿Qué vamos a hacer Con esas cifras Que están allí? Lo otro entonces Es Cómo afrontar El futuro Resuelto este problema Para lo cual Necesitamos un recurso Extraordinario Aceptemos que La emisión de bonos Lo puede ayudar A resolver Entonces viene el tema Bueno ¿Qué hacemos a futuro? Y ahí Yo siento que hay Muchos nubarrones Porque Frente a este tema Juan Carlos En principio Habría dos mecanismos Uno Y siento que esto Nos va a explotar Muy pronto Incluso Con líos tremendos Es si la UPC Es suficiente O no Seguramente Que si uno Le pregunta A las EPS Todas dicen que no Y uno le pregunta Al gobierno Y dice que sí Hay donde se necesita Siempre una instancia Intermedia Que pueden ser Las universidades Que pueden ser Las agencias Internacionales ¿Quién va a dirimir Entre Alcanza Y no alcanza? Yo tengo La seria Sospecha Sin tener Todo el soporte técnico Que no es suficiente Por múltiples razones Y entonces Si eso es así Y vamos a hablar De sinceridad ¿Cuál es la UPC Real que el país Necesita Para garantizar El plan Que estamos prometiendo? Es un 5 Es un 10 Es un 20 Es un 30% Más alta Y si es así ¿Cómo la vamos a financiar? Y ese problema Estamos calladitos El ministerio Nos dice muy alegres Ha subido Ha subido Ha subido Claro Pero es que en salud Se genera una espiral Creciente Difícil de detener Si no hay una buena Regulación Sobre el tema Del ingreso De las tecnologías Y la prestación De servicios Entonces Un punto fundamental Creo que es eso Es suficiente La UPC Para garantizar El plan de beneficios Sí o no Pero casi que certificada Repito Por agencias independientes Y detrás de esto Yo quiero aprovechar Este espacio Porque el sistema Requiere legitimidad Quiero Me llené de mucha esperanza Leyendo el Plan Nacional de Desarrollo Cuando dijo Que se crearía Un órgano De gobernanza Multinivel Y quienes me conocen Saben la alegría Que me pudo dar Porque desde hace tiempo Vengo reclamando Una instancia Llámese Consejo Comisión Nacional De salud Que sea la que reúna A los distintos actores Para decidir estas cosas De manera legítima Porque no puede ser Un acuerdo del ministerio Con un hospital del ministerio Con una EPS Al que más bulla haya Al que mejor padrino Político tenga No Son los actores Del sistema Sentados De manera legítima En una instancia Llámese Consejo Comisión Decidiendo estas cosas Reglamentando un acuerdo Mucho mejor Que dejarlo Digamos A los arreglos Más individuales Si eso existiera Es allí donde Tiene que quedar claro Esta UPC Es financiable Si o no Y lo segundo Juan Carlos Me parece que si Hace unos días De hecho revisábamos Porque en algún momento Hubo una línea de crédito Creo que era del FIS Para financiar Creo que era hospitales Ahí se pueden plantear cosas Dado el diagnóstico De cada EPS Porque a mi me tiene Que convencer la EPS Cuál es su problema financiero Ya es una insolvencia Entonces no liquidemos No es que hay un problema Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tengo unas deudas O una pérdida De 400 de 700 mil millones de pesos? Yo creo que no habría Fórmula mágica Es plantear Unas estrategias Yo creo que hay herramientas Hay instrumentos Se me olvida El número De la resolución O circular Jaime Gabriel Que estableció El tema De cómo iban a garantizar Las EPS La solvencia Desde el 2014 Que ya Entonces llevamos 5 años Creo que estamos llegando Ya al límite del tiempo ¿Sirvió o no sirvió? Yo creo que es la sinceridad También que necesitamos Parece que no O sirvió en cuáles casos Y en cuáles no Y por qué Y en ese sentido Responder esta pregunta En otras palabras Creo que es un diagnóstico Uno a uno Oiga ¿Cuáles son las condiciones De operación de una EPS ¿Cómo garantizar su equilibrio Su solvencia? Su solvencia Y demás? Y bajo qué condiciones Podemos establecer Una línea de crédito De fomento Para la EPS O fundamentalmente Para las EPS Que permita Apalancar recursos Y qué establecer Acerca de cómo capitalizar Es una opción Uno en Sabia La ve muy clara Más que nada Por su naturaleza Pública Desde el punto de vista Del patrimonio Hay que capitalizar Se necesitan Voluntades políticas Pero en las que son privadas ¿Quién va a capitalizar Un negocio Que muestra perdido Va a seguir mostrando perdido? Entonces yo creo Que el problema Es sumamente complejo Y hay que abordarlo Uno a uno Para responder eso Y termino Aprovecho Porque ya se tocó Y como la idea Es no tocar cosas de futuro Pero de todas maneras Tener claro esto Punto Llamémosle aparte Final O suspensivo Para decir Mire Hicimos clara una deuda Y la vamos a resolver A cinco años A diez años No importa cuánto Lo interesante Es hacer el corte Dos En adelante Cómo hacer explícitas Las cuentas Y garantizar Que esto se cubra Yo estoy muy pesimista Más que nada Porque nosotros Nos estamos haciendo Los locos Con la ley estatutaria Porque la ley estatutaria Y ese fue el ministro Gaviria Me extraña Porque Si lo pensó así Fue el primer día De ahí para adelante Se le olvidó Porque Yo he dicho mucho Que el gobierno A partir de la ley Estatutaria Ha jugado A cambiar las cosas Manteniendo todo igual Porque lo único Que se ha hecho Es cambiar los términos Ya no decimos POS Sino PBS Ya no decimos UPC Sino UPC Con cargo Es decir Todo es lo mismo Solo que las palabras Resultaron distintas Soy de la idea Que deberíamos ser Más atrevidos Olvidémonos De la diferencia Entre PBS Y no PBS Porque la ley estatutaria Nos obliga A tener un plan Integral de salud Que es implícito Y que nos obliga A tener una lista De exclusiones Y establezcamos Un mecanismo De pago A las EPS O a quien sea En el futuro Para que cumpla Estrictamente Por todo el plan De beneficios Que es implícito Pero dejemos Esta vaina Seamos capaces De arriesgarnos A decir Todo está incluido Menos lo que está excluido Claro Eso complica La cuestión financiera Complica la cuestión financiera Porque ¿Qué va a pasar? El asunto Es que la EPS Ya tiene un incentivo Claro Porque como están Las cosas Se mantiene el incentivo Ah pues a mí Me siguen Reconociendo No PBS Entonces puede haber Un incentivo A no cubrir Ciertas enfermedades Yo que sé Vía PBS A la espera De hacerlo por no PBS Para recobrar Hombre Traslademos todo Traslademos todo Y que la EPS Con el perfil ¿Cuál es la EPS Ideal de este sistema? Creo que tenemos Varias que cumplen Ese perfil Traslademos eso Sobre las demás Para que haya responsabilidad En temas como La evaluación de tecnología Y muchas otras Estrategias Que pueden ayudar A contener el gasto Más allá de mantener Esta diferencia Y empezar a desesperarse La plata no alcanza Entonces ponga techos Eso no tiene futuro Bueno Acá en esta tarea De ir mirando Como ciertas conclusiones En lo que ustedes mencionan Es importante señalar O insistir En que de un modo El acuerdo De punto final Se centra mucho En lo no PBS No en lo corriente Y aquí Una pregunta Para el que Desee contestar En realidad En la crisis De las EPS O de la prestación ¿Qué tanto peso Tenía Lo no PBS? Porque yo he escuchado En algunos escenarios Incluso Que de pronto El peso No era tan fuerte En la medida En que muchas EPS Venían apalancando Esos pagos Con recursos De la UPC normal Entonces En ese orden de ideas Si el pago Saldar La deuda histórica De los EPS Por parte del gobierno Excelente intención Muy bueno Probablemente Esos cinco Seis billones Siete billones Tampoco Se puede entender Como recursos Que van a girarse O que van a terminar Llegando A los prestadores Como tal Gabriel Digamos que En cifras De diapositivas Del gobierno ¿Cierto? Lo no PBS En el régimen Contributivo Hay como Tres diapositivas Diferentes Pero digamos Que el rango Es entre cinco Y seis billones Pero de alguna manera Eso no PBS Lo prestó Una IPS Que pueden ser Las IPS De las EPS Otras Pero digamos Que en espejo Lo que se le debería Por el régimen Contributivo Serían esos cinco O seis En el régimen Subsidiado También hay un rango De variaciones 1.2 billones Hasta 1.8 Y el ejercicio Es el mismo Hay sí repartidos Entre EPS Y IPS Pero a su vez Las EPS Y la IPS Bueno Entonces lo que quiero decir Es que Eso es una Si uno dijera Ah esto Ya las reglas Y las cuentas Están completamente claras En los próximos días Le deberían entrar Seis billones ¿Cierto? Y Por el lado A todos los que Están en el régimen Contributivo Y por lo menos 1.2 En el régimen Subsidiado Y si tuviéramos eso Entonces Digámosle que ese Pero hay dos elementos De análisis Lo primero Es que el CONFID Dice Dispongo de 4 billones Y le pone una condición 2.7 Para pagarlo No PBS O sea Ya ahí Decimos Vamos a resolver En esos cálculos Un 30% Bueno Pero hay un ejercicio Lo leo Simplemente teórico No sé cómo Está llevando en la práctica Si alguien del público Lo sabe Y es que dice Pero vamos a negociar La ADRES Va a negociar Con las EPS Pero sabe Qué va a estarse haciendo Va a estar negociando El nombre De las EPS Yo no sé Si me entienden esto ADRES Y EPS Venga Unos valores máximos Cuánto es esto Cuánto es la cuenta Ta 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 Yo le debo a usted Tanto Y entonces La EPS Ya despachó El medicamento Y la tecnología Hermano Pero yo se lo despaché A usted No pero yo negocié Esto allá Entonces yo le dice Ah usted va a tener Que aceptar Entonces lo que uno Está viendo Porque el acuerdo Se dice algo Muy interesante La plata El acuerdo inicial Lo negocia ADRES Con EPS Pero la plata No va a llegar A la EPS Inmediatamente Hay que hacer Una sesión De titularización En lo que se negocie Entonces ahí El gobierno Expira A rebajar Aspira A rebajar Y eso tiene una ventaja Y un problema Que ese es uno De los riesgos grandes Porque si eso Se vuelve uno a uno Aparecía la palabra Por allá Del pronto pago Del entregado Del regalado Y me parece Que ahí falta Un poquito De transparencia Que no sé Es Cómo se da eso Porque si no Mucha gente Puede quedar descubierta Y quede por fuera Esa pregunta Al final Y que se tocaba Me parece Elemental Yo resumo Diciendo En los próximos Meses o años Ya hay 2.7 billones Aprobados Eso es ya Cuando eso está así Ya eso está Para el contributivo El subsidiado Depende mucho De la capacidad De lo que tengan Los entes territoriales O sea El monto Del Si usted tiene Renta seguida Si usted tiene Plata por allá De esfuerzos propios Si no ha liquidado Usted puede hacer Un monto grande Y entonces el gobierno Ah usted consiguió Como en Antioquia Usted consiguió Me demostró Que tenía 120 mil millones Yo le pongo 130 mil Por otra norma Y usted ya tiene 250 Ahí pueden aparecer Calculan El gobierno dice Que por ese lado Él podría disponer Entre 700 mil Y 900 mil Y es más fácil Resolver Lo de los entes Territoriales Digámoslo así Que lo del El régimen Contributivo Me parece que Puede ser más Tramitología Pero en términos De recursos Porque la deuda Es menos Imagínese que la deuda Es de 1.2 a 8 Y los departamentos Tienen algunos recursos Mire que solo Antioquia Tiene 130 Y entre todos Dicen que se pueden Recoger unos 600 700 Y el gobierno Pone 500 Estamos cerca Por ese lado Pero por el otro Definitivamente No va a haber suficiente Y vuelvo para Rematar lo del cuadro Y no tocamos El cuadro de allá Que es el de Definitivamente Las grandes deudas Que el gobierno dice Yo no le meto Porque eso es un asunto De privados Ese es como El panorama en cifras No brevemente Refuerzo Con lo que dice Gabriela Idea mía Que hay más anuncios Que cosas concretas Y que esto se puede Comenzar a generar Una cierta Frustración o decepción Por eso la importancia De establecer claramente El marco del acuerdo En términos de Qué es lo que vamos A tratar Quiénes y cómo Porque comienzan a parecer Digamos un poco Una cierta Torre de Babel Y un sálvese quien pueda ¿Cierto? Yo entiendo la pregunta De Juan Carlos En el sentido De cómo El acuerdo En la medida En que genera recursos Que es una realidad Inicialmente Por lo menos De manera contable Yo ya puedo ir A mi contabilidad Y decir Aquí me van a pagar Tengo un arreglo No necesariamente Soy Pero eso me despeja Es el impacto Que puede tener Sobre los prestadores Yo presumo Sin tener cifras Que esto Es como creciente Según el nivel De complejidad Porque las prestaciones No post Del pasado Pues están concentradas En los hospitales De mediana y alta complejidad Luego difícilmente En los hospitales Básicos De primer nivel Va a haber recursos Seguramente Que hay cosas Pero en la medida En que vamos subiendo Casos San Vicente Y PS universitaria Y yo que sé Pablo Tobón Pues ya hay recursos Más importantes Lo que no sé Si alguien lo tiene Es que significa eso Dentro del total De su cartera No sé Es posible Que sea significativo Sin duda Más alto Que el de los demás Y ese es un buen ejercicio Que vale la pena hacer No hay que hacer Una claridad Y es que gran parte De la deuda De los no post Ya se le pagó A los prestadores Porque es que Para hacer el recobro Para hacer el recobro La EPS Tiene que ir Con el soporte De que ya pagó ¿Cierto? Entonces ya Esos recursos Que entrarían Le entran Le entran pues A la contabilidad De la EPS Pero Como dice Gabriel Se debe ceder La titularidad De esos recursos Para que le llegue A la red de hospitales Y clínicas Del país Ya le pagó Pero le debió Otras cosas Le debió Otras cosas La cartera Que tenemos ahí ¿Cierto? Lo del post Y el argumento De las EPS Es que Yo me he colgado En el post Yo no pago El post Porque es que Con recursos De la UPC Que financia El post Estoy pagándolo No post Porque usted Adres O anteriormente Fusica Usted no me pagaba ¿Cierto? Esa es más o menos La situación que hay Pero Aprovechando que tengo La palabra Yo quisiera Que cogí el micrófono Yo quisiera Como Recavar un poquito En una cosa Que se tocó Tangencialmente Y es El decreto 2702 O que parte Del 2702 Y es Una ruta Que ideó El gobierno Nacional Pues que arrancó En el gobierno Anterior Y es una ruta De recuperación Patrimonial De las EPS Recuperación Financiera De las EPS Y arrancó Con ese decreto Ese decreto Se firmó El 23 de diciembre Del 2014 Una especie De regalo De navidad Porque Le dice A las EPS Usted tiene Siete años Por delante Para cumplir Con sus indicadores Financieros Y hay que recordar Que antes Hubo otro Si no estoy mal El 578 Del 2007 Que también decía Lo mismo Le doy siete años A las EPS En el 2007 Para que usted Logre cumplir Con estos indicadores Financieros Ya se llegó El 2014 Y entonces Volvemos Y le damos Otros siete años Para que se Recupere Financieramente Y le da Unos 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 Hitos Digamos Para que vaya Progresivamente Pues recuperándose Luego viene El decreto 21-17 También otro Regalo de navidad 22 de diciembre Del 2016 22 de diciembre Del 2016 Siempre en diciembre Llegan esos decreticos 21-17 Y este decreto 21-17 Reforma En parte El anterior El 27-02 Y crea una figura Que se llama Reorganización Institucional Reorganización Institucional Y de la mano De la reorganización Institucional Entonces ya Plantea Que algunas EPS Las EPS Que se metan En reorganización Institucional Verbo y gracia Póngale Café Salud Café Salud Y otras que están Utilizando eso Pero sobre todo Café Salud Ya no le doy No le doy Siete Sino hasta Diez años Hasta diez años Para que recuperen Esa Luego viene 4-5 de mayo Del 2017 Decreto 7-18 Y ese dice Que esa figura Reorganización Institucional Puede hacer Puede hacerse Parcialmente Que las EPS Pueden vender Parte Vender Sona muy feo Me da pena decirlo Y sobre todo En redes Que eso va a quedar Pero casi que Vender los afiliados Y entonces Eso fue parte De lo que hizo Café Salud Con Medimas ¿Cierto? Vendió 4.5 Millones De afiliados A la figura Que se armó De Medimas Le entregó La habilitación Vendió la habilitación ¿Cierto? Como la cédula Vendió la cédula Pero no le entregó Los pasivos No le entregó Las deudas Las deudas Se quedaron En Café Salud ¿Cierto? Y entonces Ahí viene Parte de esto Entonces ellos Supuestamente Empezaron en cero En cero Pero empezaron Sin patrimonio Empezaron sin patrimonio Porque de hecho La norma Les dio 10 años Para poder Obtener su patrimonio ¿Cierto? Eso que les estoy contando Así tan coloquialmente Pues Lo Lo declaró Inconstitucional El Tribunal Administrativo De Cundinamarca Pueden leer Son solamente 330 páginas Del fallo Que se emite En abril Donde el tribunal Dice Venga Este negocio Está chueco Este negocio Está chueco Y como así Que el gobierno Genera una normatividad Una especie De manguala Entre el Ministerio De Salud La Superintendencia Nacional de Salud Y la liquidadora De Salucop Para salirse De Café Salud Porque hay que recordar Que Café Salud Hoy en liquidación Es propiedad De Salucop En liquidación también Que es el enredo Es así De tamaño Y entonces Le dice el tribunal Venga Secreto 718 Como así Que una EPS Tendrá 10 años Por delante Con la cédula Simplemente arranca Y entonces Con qué soporte financiero Pues obviamente Va a ser la gestión Del riesgo financiero De sus afiliados Cierto Pues eso Y está en el Consejo de Estado Está en el Consejo de Estado Porque obviamente Todo el mundo apeló El mismo ministerio Que se siente señalado Pues en el fallo Está que lo señalan Como que está vulnerando El derecho a la salud También el superintendente Y obviamente Los que compraron A Café Salud Demandaron Y eso está En el Consejo de Estado Para fallo Donde el Consejo de Estado Siga Siga la tesis Del Tribunal Mestrativo de Cundinamarca Y derogue Ese decreto Sobre todo el último El 718 Pues este sistema Ahí sí que tiene Los días contados Porque entonces Todo el soporte Más o menos 6 8 EPS Están hoy Con reorganización Institucional Y entonces Y entonces Eso no tendría Piso jurídico De hecho Este gobierno Desde que arrancó No ha otorgado Ninguna otra Reorganización institucional Sabia la pidió Por allá A finales del año pasado Ahí está En veremos Cierto Por todo este Problema jurídico Que hay Bueno Como pueden ver Ustedes El tema Es mucho más Complejo De pronto De lo que se pensaba Con un anuncio Gubernamental O ministerial Quiero Preguntarle Porque se va Corriendo el tiempo Si de pronto El doctor Mauricio Tiene alguna Inquietud en particular O si alguien Del público Desea Hacer algún Tipo de aclaración O alguna pregunta Doctor Chams La pregunta que tenía Todos han coincidido Que se necesita Un cambio estructural ¿Creen que Un modelo De pluralismo Estructurado Cambiaría Las condiciones Del sistema O no? Bueno Pluralismo estructurado Como tal Es el modelo En el que estamos ¿No? Y en ese orden De ideas Pues no sé Los panelistas Son los quienes Deben responder Pero hay que recordar Que el pluralismo Estructurado Fue la La base Con la cual Más o menos Se construyó Lo que fue La ley 100 Juan Luis Etcétera Etcétera Bueno no Todos en su silencio Doctor no Muy importante Su pregunta Pero también Porque uno Porque uno de los principios Del pluralismo Estructurado Es que no exista Segmentación En la población Y además De eso Que el ministerio Realmente sea Un ente Que articula El sistema En que Administra El recurso Y en la práctica El ministerio Presta servicios No articula Y además De eso No maneja Recursos Recursos De todo el sistema Bueno habría que revisar Bien Que entendemos Por pluralismo Estructurado Hay un documento En la web Eso lo encuentran Fácilmente Que más o menos Escriben el doctor Juan Luis Londoño Y el doctor Julio Frank Por allá en 1997 Como tres años Después de haber escrito La ley 100 Se ponen Venga sentémonos Que fue lo que escribimos Y entonces Empiezan a tirar Que fue lo que hicimos Y entonces empiezan A tirar conceptualmente Lo que ellos plantean Que hicieron Parte de la grafiquita Que les mostraba De buscar El equilibrio financiero Como fin Tiene sus raíces En esa teoría Del pluralismo Estructurado Y en eso Se plantea Que Que no va a haber Una regulación Sino que va a haber Es una modulación A partir del Estado Y que es el mercado Con las fuerzas De la oferta Y la demanda Las que Más o menos Van a guiar el sistema Y eso es lo que hemos visto Lo que les planteaba De cómo La oferta De servicios De salud Ha venido mutando Para lo que sea Más rentable Y lo que sea Menos rentable Por allá Se va Cerrando Se va disminuyendo Porque le entregamos A las fuerzas Del mercado La organización De los servicios La organización De los servicios En cualquier sistema De salud Es una función Indelegable Del Estado El Estado Es el que tiene Que organizar La oferta De servicios Con varios criterios Uno en especial Las necesidades De la población Otro La territorialidad Si tuviéramos eso ¿Cierto? Pues no tendríamos El desfile Que tenemos Todos los días En este hospital Por ejemplo De los pacientes De Urabá Del Bajo Cauca Del Choco Etcétera ¿Cómo organizamos Un sistema de salud Que satisfaga Las necesidades Lo más que se pueda Territorialmente ¿Cierto? Y hay unas formas Digamos Para hacerlos Que obviamente Con el sistema De salud colombiano Con el actual sistema General de seguridad Social en salud Pues riñen ¿Cierto? Y que tienen que ver Con la planificación Donde el Estado Realmente retome Ese rol Hay una cosa Que es la rectoría Que tiene Seis dimensiones Una de ellas Es la armonización De los servicios Entonces Este sistema Y cualquier UPC Yo me atrevo A contestar La pregunta Que dejó en el aire El doctor Jairo ¿Cuánto sería La UPC suficiente? Yo me atrevo A decir Que en este sistema Cualquier UPC Es insuficiente En este sistema Con la estructura Que tiene Con los incentivos De funcionamiento Cualquiera Es insuficiente ¿Cierto? Entonces Si no vamos A la parte estructural ¿Cierto? ¿Qué es lo que tiene que ver Cualquier sistema de salud? Un objetivo básico Cuidar a la población ¿Cómo la estamos cuidando? ¿Cierto? No solamente Es del sector salud ¿Qué están haciendo Los otros sectores Del desarrollo social Y económico Del país Para contribuir Al cuidado De la población? ¿Cierto? ¿Cómo nos articulamos Entre sí Territorialmente? ¿Qué pone la comunidad? ¿Cómo se crean capacidades En la comunidad? O sea, hay otras cosas Que aquí no están haciendo Aquí simplemente lo dejamos Al negocio transaccional De compra-venta De mercantilización De servicios Y ahora con un reto mayor Que es que la salud Ya no es un ser No es sólo Un servicio público Esencial No, la salud Es un derecho Humano fundamental Que está al mismo nivel De la vida Por ejemplo De la libertad Si se quiere Entonces no estamos Hablando de una mera transacción Entonces, de acuerdo No debe haber segmentación Pero no porque lo diga El problema estructurado Porque es que la salud Hoy elevada A derecho humano fundamental Tiene que ver Con la dignidad humana Con la vida digna Y con un criterio Un principio Para mí es el más importante De los derechos humanos Fundamentales Que es la universalidad Y eso tiene que ver Con que a todos los residentes En el país Indistintamente De que unos somos Más negritos Que otros De que unos creemos En Dios Y otros no De que unos son Viven en el área rural Y otros en el área urbana Independientemente de eso Y sobre todo Independiente de la capacidad De pago Nos deben garantizar A todos los residentes Entonces ya eso Si riñe del todo Con el sistema que tenemos Que nos segmenta Según la capacidad de pago Entonces tenemos Y aquí en el hospital Pues como en todos Venga usted El primer procedimiento Que se encuentra Un usuario Se llama Comprobación de derechos O sea En el counter de admisiones Yo tengo que comprobar Si usted si tiene derecho A ver De que PSE Yo si tengo contacto Con esa EPS Si usted si está activo Si está en mi base de datos Bueno Desde ahí empiezan Las barreras de acceso ¿Cierto? Entonces un sistema distinto Tiene que acabar con eso Tiene que tratarnos De manera equitativa Y garantizar Ese principio De la universidad De la universalidad Este sistema No es acorde con eso Entonces este sistema Y en otras cosas Que aquí nos quedaríamos Todo el día Pues obviamente Este sistema de salud Que tenemos No garantiza El goce efectivo Del derecho fundamental A la salud Como quedó En la ley estatutaria Pero en especial Como quedó En la sentencia C313 del 2014 Que es la que le da La constitucionalidad Condicionada A la ley estatutaria Doctor Chamo Me inspira su pregunta Dos cuestiones Que trataré brevemente Para compartir con ustedes La primera Yo he envejecido 25 años de mi vida Estudiando este sistema Además de soportarlo Ser usuario Y cada vez Le encuentro más fortalezas Dos cuestiones concretas He tenido la oportunidad De asistir a varios países Recientemente Estuve en una comisión De expertos En México Dando un concepto Sobre la propuesta Del presidente Al ministro de Hacienda O secretario de Hacienda Y a los demás Y también estuve en Perú Hace ya Tres años Creo Que estaba iniciando El presidente Kuczynski También dando un concepto Dado que Perú Por cierto Ha querido Seguir el caso De la reforma colombiana En general Cuando uno comparte Con otros colegas Cuando ve la situación De los otros países Comparables con nosotros Cuando mira la literatura Colombia encuentra Muestra muchas fortalezas Es decir El logro De la cobertura universal El tema De la protección financiera Ciertos indicadores En salud Muestran que Colombia Tiene Un sistema Lleno de imperfecciones Y de problemas Con una población Que quiere más Que esté insatisfecha Porque este problema Es de todos los países Si yo voy Al país que quiera Allá vamos a encontrar Este mismo debate Pero cuando uno hace La comparación Encuentra eso Y dos Yo tengo un curso Para economistas Un curso lectivo Que llama Economía de la salud Y comencé a hacer Un ejercicio Que estoy sistematizando Es que aplico Un cuestionario de entrada Un estudiante de economía Yo diría que es un usuario Típico del sistema Solo que estudiante universitario Pero que sabe de salud Nada Antes de entrar Al curso de economía De la salud Entonces yo le hago Unas preguntas Usted que sabe el sistema Cómo lo califica Y efectivamente Lo que yo aprecio Porque eso se resolvió También una encuesta Líderes del sistema Hay una brecha De conocimiento La gente no sabe De este sistema Distinto a quejarse Es el peor Es el peor Las EPS Se roban la plata Etcétera Y se accede Por tutela Y son cosas Que se han vuelto Como el famoso imaginario Entonces el estudiante Escriba Y hacemos un cuestionario De salida Pasando por un proceso De formación Y muy importante Yo armo unos grupos De estudio Donde cada grupo Toma un país Distinto a Colombia Y en la medida En que va recibiendo Los fundamentos Del análisis económico Aplicado a sistemas De salud Ellos Libremente Deciden Poco califican Cuál sistema Es mejor Y la sorpresa Para mí Ha sido sorprendente Cuando ellos dicen Este sistema Tiene muchas cosas Muy buenas Cuando lo comparamos Con Estados Unidos Con Chile Con muchos países De América Latina Me ha sorprendido Algunos Canadá Y yo logro A veces De hecho Que se pongan En contacto Con una persona De ese país Y hagan una conversación Armen una ruta De atención Para el paciente Entonces Yo creo que Estos espacios También son buenos Para eso Estamos llenos De problemas Y hay que buscar Soluciones Pero no dejemos De reconocer Sobre todo Ante los más jóvenes Los logros Que ha tenido Basta con recordar Qué significaba Para un paciente De cáncer O de tantas enfermedades Que hoy están En este hospital Como era hace 25 años Lo conocimos Hoy decía La niña que me recibió Me preguntó Si yo conocía El hospital Le dije Sí Yo vine por primera vez Al pediatra A este hospital Sin pagar De hecho Solito Vine al hospital Y aquí había Servicio de pediatra Y de resto ¿Qué había? Pues de ahí para adelante Era un hospital De guerra Y todo lo que Hoy es una cosa Muy distinta O sea Tenemos una cosa Muy distinta Para lograr eso Y lo segundo Entonces Luego de la diferencia Con el doctor Luis Alberto Creo que sí Estaríamos de acuerdo En cómo A la luz Del pluralismo Estructurado Lo que queramos De un sistema De salud ¿Qué le falta Entonces al colombiano? Es que le falta Acercarlo a la promesa Y en ese sentido El sistema Sí es objeto De ajuste Estoy de acuerdo En que hay que resolver Si se necesitan Las EPS Eso no Y cómo Porque creo que Si fue una falla De diseño En el sistema Yo lo comparo Mucho con Israel No son dos países Muy comparables Pero desde el punto De vista De cómo se planteó El sistema Allí existe La figura Similar a la EPS Que son unas cajas Pero desde la ley Se dijo Habrá cuatro Y eso tiene una lógica Que le voy a explicar Habrá cuatro Aquí ¿Qué se dijo? El número Lo define el mercado Absolutamente De acuerdo Que fue un despropósito Israel dijo Son cuatro Y no tendrán fin de lucro Colombia Puede ajustar Ese tema Que lo intentó La propuesta De reforma 2013 Más que nada Estableciendo El número De EPS En función Del territorio Veamos el caso De Medellín Aquí hay una EPS Dominante Y habrá Una segunda O tercera Que logran Ofrecer una red De servicios De atención básica Cercana A las personas Y eso es un aspecto Fundamental En términos De accesibilidad Pero cuando La EPS Va siendo pequeña Mencionemos La del día Cruz Blanca Ya no logra Ofrecer en Medellín Una red De servicios Cercana A las personas Si yo vivo En San Cristóbal Y estoy afiliado A Cruz Blanca Tremendo Si vivo En Manrique En Aranjo Es tremendo Porque no tengo Accesibilidad Entonces un ajuste Que el sistema Puede necesitar Es el número De EPS En función De territorio Donde Ejemplo Medellín Cuatro EPS Punto El decreto La propuesta Del año 2013 Lo planteó Sumado al hecho Yo comparto la idea Resolvamos la idea Si el problema De este sistema Son las EPS No con tranquilidad Y hagamos el ejercicio ¿Cuáles EPS Creemos Con algún test Que han hecho Un buen trabajo? ¿Cuáles son los factores De éxito? Para validar O no esa figura Para que aprendamos Porque hay cierto Consenso Entre los economistas Al menos Que lo que ha fallado En el sistema Hay otro esquema Que se llama La competencia regulada Más que la competencia Es la regulación El Estado No ha sido capaz De dirigir Este sistema Adecuadamente Bueno doctor Mauricio Quería hacer un comentario Primero agradecer La presencia De todos ustedes Aquí los panelistas Y tenía una pregunta Para el doctor Luis Martínez Pero ya Con la intervención De los doctores Yo resuelto La primera Para el doctor Martínez Y saliendo Un poco De un tema De acuerdo Al punto final Con lo que tiene que ver ¿Cuál es el pensamiento De ustedes Acerca de los famosos Que son farmacéuticos De los operadores Logísticos Que creo que Eso haría para otro Y para el doctor Restrepo Por el parque Que usted hace Y hablando En este último Un momento De las EPS ¿Qué piensa usted Del famoso tema Del riesgo compartido O riesgo trasladado O transferido Como otros Menciones Bueno Con el tema De los operadores Logísticos Es la pregunta Pues digamos Es una preocupación A nuestro juicio Que se eleve Digamos A ser un actor Común y corriente ¿Cierto? Común y corriente Como ya Está en nuestra Normatividad Y eso hace parte Digamos De una lógica De la lógica comercial Que estamos hablando ¿Cierto? Es un actor Digamos ya Reconocido Donde Ahí Se va Unos recursos Muy importantes Se ha calculado Más o menos Que entre el 30 Y el 40% De los recursos Se van por allá Y ya está Al mismo nivel Y eso obviamente Nos pone Digamos Con una inquietud Mayor Y es bueno ¿Cuál va a ser El poder En lo que tiene que ver Con la regulación Y demás Que empiezan A adquirir Estas figuras Comerciales ¿Cierto? Donde aquí Si recordamos El sistema Nacional de salud Los que somos Más viejitos Pues ahí El actor Principal Eran las redes De atención En las regionales Que teníamos En ese entonces Y nos articulábamos Con las instituciones Privadas Más que todo Con las sin ánimo De lucro Como este hospital Por ejemplo Ahí el actor Era El hospital Era La dirección Seccional De salud De Antioquia La anterior dirección Seccional De salud De Antioquia Luego Con la venida De la ley 100 Pues ya se introduce Un actor Al sistema Un intermediario Las empresas Promotoras De servicios De salud Y ahora Introducimos Otro Y entonces Así En esta mesa Si se quiere Ya de dinero Pues estamos Es más En el mismo Hilo conductor De la mercantilización De los servicios ¿Cierto? Es una cosa Muy crítica Porque Como todos Estamos más o menos De acuerdo La presión Del complejo Médico industrial Pues obviamente Incide En todos Los sistemas De salud Del mundo Pero más En este Pero más En este Porque obviamente Vía Las tecnologías Hay unas Que ofrecen Un margen Pero gigante Gigante De utilidad Que obviamente Disfrazan La insostenibilidad De algunos servicios ¿Cierto? Que por venta De servicios No son No son Autocosteables Entonces Es una preocupación En resumen Que estas instituciones Estén al mismo nivel Bueno Y lo que me tocó A mí Abrió Este el tema Para el próximo foro Pero en resumen Los asuntos Digamos Genéricos De riesgo Compartido Son parte Como de Una estrategia De mecanismos De pago Por el cual Lejos De generar Una Digamos Relación Muy conflictiva Mediada Por mecanismos Como el pago Por servicio La capitación Etcétera Aquí lo que hay Es compartir O generar Incentivos Para entre los dos Hacer mejor las cosas Esa es la parte romántica Y en entidad Estoy de acuerdo Me parece que Se están ensayando Experiencias Que un hospital Como el San Vicente Seguramente Le está apostando Vale la pena Que le puesta eso Con inteligencia Ahí donde hay que Estar atentos A mirar Cuáles son los pro Las exigencias Cierto Porque no se trata Sencillamente De ver como que Esto es un nuevo Mecanismo Que se va a inventar La EPS Para tumbarnos No Yo creo que Más que nada Hay que partir De generar la confianza Por ejemplo Estos mecanismos Exigen cosas como El compartir La información Tener La famosa Historia Clínica Y el tema De la nota técnica Entonces Yo diría Sí Creo que hay Aspectos A explorar Nosotros hicimos Un conversatorio Hace unos meses Y está Tenemos el streaming Nos acompañó Ramón Abel Castaño A propósito De un paper Sobre este tema Entonces Me parece que sí Que es un tema De estudio Pero además De exploración En torno A ciertas patologías Yo creo que el tema Renal Cada día acá Porque ¿Cuál es el problema En el mundo? Todos los días Tenemos nuevos medicamentos Y tecnologías ¿Qué quiere la industria? Que eso se venda La pregunta es ¿Quién paga? Entonces ahí es donde Empezamos a aparecer Los economistas Como los malos No se puede No se puede No se puede Y las EPS Es como la gran expresión De la economía De la salud Porque a ellas Se les entregó El presupuesto Pero quitemos La figura EPS Será otro Eso será Toda la vida En todos los sistemas Alguien va a tener A mano el presupuesto Y va a decir No se puede Lo que necesitamos Es que ese no se puede Sea legítimo Que la gente lo acepte Y por lo tanto Entonces hay mecanismo Oiga ¿Cómo atendemos Un paciente renal? El hospital Si está aliado Con una multinacional Pues va a escoger La última tecnología Lo último en Guaracha Como decimos en Paisa La pregunta es ¿Cuánto cuesta? Y qué evidencia Ese era Todas las cosas Pues que hay detrás Entonces ¿Cómo lograr Que estemos alineados En torno al propósito De atender la salud De mejorar la salud De las personas Buscando Mecanismos como este Que garantiza La contención de gastos Este es un tema De toda una vida Yo he recordado mucho Alan Williams Es como un padre De la economía De la salud de Inglaterra Hace 30 años Libró una batalla Intelectual muy tenaz En Inglaterra Porque Y en Inglaterra Empezar a hablar De la costo-efectividad Obviamente Entonces ya llegaron Los economistas Se va a morir la gente Por culpa de la economista Porque no hay plata Pero él encontró Un poco para hacerse Entender Y tiene un artículo precioso Que llama Medicina, ética y economía Un choque de culturas Él encontró En los propios médicos De hecho una cita De comienzo de siglo Se me olvida Se me olvida si era un cardiólogo O un oncólogo De cómo el propio médico Reconocía Que ellos Hacían parte De un derroche De manera inconsciente Y entonces llamaba A la reflexión Oiga, no será Que en el muerco Incluso de la bioética Podemos lograr Las cosas mejor O lo mismo Que estamos haciendo Pero con menos recursos En resumen Y disculpe que me entendí Estoy de acuerdo Bien pensado Con inteligencia Y eso ayuda A lo que todos queremos Que es la sostenibilidad Del sistema Bueno, doctor Luis Alberto Para ir redondeando Un poco Sí, yo opino Un poco cortico Del tema Mire En otro espacio Que tenemos aquí En el departamento De diálogo Semanal Hemos hablado De que No sé si fue Borges El que dijo Que no nos una El amor Sino el espanto O algo así Y es que ahora En momentos de crisis Cierto En momentos de crisis Donde los recursos No alcanzan Antes venga Ahora sí Un compañero de ustedes De otro hospital Dice Caguanicémonos Entonces Venga Sentémonos A ver cómo hacemos Cuál es la modalidad De contratación Y de pago Que nos puede Digamos Ajustar Y que podemos Digamos Repartir esos recursos De una manera Más equitativa Y entonces Bueno Hay un proyecto De decreto Desde hace mucho tiempo En el horno A esta altura Ya se debe haber quemado De que trata De darle más Incentivos A los A los Pagos De riesgo Compartido Por encima De la contratación Por evento Cierto Hay un decreto Ahí que Que no alcanzó a salir En el anterior gobierno Y que todavía Está ahí Pero sin embargo Sin existir Esa norma Pues ya se está Practicando Pero se está Practicando En lo que hemos Visto Hay Diferentes ejercicios Pero los que Mayor ruido Están generando Son una Perversión De lo que Conceptualmente Se plantea Como contratos De riesgo Compartido Entonces Un PGP O un presupuesto Global Prospectivo Lo están Haciendo Una equiparación A una Cápita Entonces Estamos Capitando Servicios Oncológicos Y entonces Ahí sí Como así Grave Yo que acabé De sufrir un cáncer Cuando me dijeron Que yo era un paciente PGP Porque eso Crea otra segmentación Cierto Un amigo Me llamaba Hace una semana Y me decía Ve tengo A mi mamá En tal hospital Pero no la atienden Que porque es un PGP Que es eso Que es un paciente PGP Entonces un PGP Entonces no lo podían Atender allá Y no que era Un PGP De otro lado Ya otra segmentación Adicional a las que conocemos Entonces hay una distorsión Digamos En la práctica De lo que conceptualmente Se quiere con eso Cierto Y lo que conceptualmente Se quiere Con estos mecanismos De pago Por costos compartidos Incluso Es la nueva teoría No tanto riesgos Sino costos compartidos Es Poder mejorar La integralidad En la atención Y poder mejorar La eficiencia En el uso De los recursos Pero no ponerle Más barreras De acceso A la población Porque entonces Ahí sí no estamos Haciendo nada ¿Cierto? Ahí sí estamos Haciendo muy poquito Y para eso Debemos tener Una cosa básica Que desafortunadamente No se tiene Y es la información Sobre la población Nosotros no sabemos Nosotros no sabemos La población Donde vive Cuáles son Sus factores De riesgo En una caracterización Específica De esa población E incluso Pensar Ser predictivos De qué va a pasar De qué va a pasar De qué va a pasar Con esa población Cuando llegue A ciertas edades ¿Cierto? Eso no lo tenemos Si pudiéramos tener Eso Pues sí Metámonos Metámonos Y generemos La confianza Con el asegurador O con la EPS Para poder organizar Pero otra cosa adicional Es que eso no se hace Solito Eso se hace en redes Eso se hace en redes Ojalá integradas De servicios de salud ¿Cierto? No en las redes De contratos Cada uno Compitiéndole al otro No En unas redes De atención Distintas Que hoy Desafortunadamente No tenemos Bueno Para ir un poco Concluyendo Porque ya nos pasamos El tiempo Hay que entonces Entender un poco El hecho de que El acuerdo De punto final En un sistema Tan complejo Que tiene tantos Elementos Como el actual Como los hemos estado Escuchando en estos Últimos minutos De las intervenciones No puede pensarse En que definitivamente Va a solucionar Primero todo Sino que además De eso No se puede garantizar Tampoco que hacia el futuro No se va a repetir El fenómeno Porque Las normas Que están En este momento O sea Lo que sucedió Esa acumulación De carteras Se debió A unas condiciones Particulares Del sistema Que difícilmente Están corregidas Con una estrategia De pago De lo De lo De lo Adeudado Quiero preguntarles De pronto Para que vayan Muy concretamente ¿Cómo no repetir El fenómeno? ¿Cómo no repetir Esa acumulación Que llevó A esta crisis Tan grande? Doctor Guarín Esa es la pregunta No, yo creo que Como decía también Un economista Uno tiene que Divir los problemas Para poderlos Resolver Insisto Particularmente Hoy En un hecho práctico De no tener Este acuerdo De punto final Como la canasta Donde vamos a meter todo Porque eso sería El primer daño Que le hiciéramos Entonces Muy bien Separar Y resolver Hacia atrás Y blindar Y todos ser garantes Con mucha transparencia Y creo que aquí Falta mucha Disponibilidad De la información Cuentas claras Todo el mundo Que se ve ahí Y eso Sería Resolviendo lo anterior Parte del inicio Al tema futuro Lo segundo De alguna manera Hay que Tener un Estado Mucho más En la capacidad De regular De modular Pero con participación De todo Lo que se llama Como los fenómenos En el mundo De la nueva gobernanza Voy a hacer un poquito Me aparto De otro sector Pero Finlandia Y después Copio Noruegua Resolvieron el tema De educación Era muy parecido A esto A través de un estado Muy fuerte Muy fuerte Pero donde unos actores Muy comprometidos Reunidos Resolviendo los problemas A esa instancia Que de pronto Tal vez llamaba ahora Jairo Que quedó en el plan de desarrollo Pero que se desapareció Algo muy parecido A un consejo nacional Donde todos estemos ahí Todos estemos mirando Y estemos resolviendo Colectivamente No para cada pedazo Me parece que esa instancia Es fundamental Y lo tercero Creo que el tema De redes En una lógica De entender Quién puede hacer algo mejor Cómo se puede Generar Ganancias Para todos Podría ser un papel Muy importante Que no lo hemos Trabajado Y no lo hemos Descuidado Esa competencia De cada uno En forma individual Que incluso ahorita Si eso no se mira Así Cierto Es una oportunidad Para generar Una confianza Para generar Legitimidad Para hacer unas reflexiones También de ese típico Venga es que estamos acá Y si nosotros No nos unimos Si no trabajamos Articuladamente Todos vamos a tener Problemas Entonces De esos elementos Después vendrán Las otras categorías Pero yo creo que Primero tendrían que ser Estas macro Vendrán las categorías De los modelos De pago De los incentivos Si los techos Funcionan o no Funcionan Bueno Todos esos elementos Pero la solución Estaría por este Primer nivel Doctor Martínez Venga no Pero una cosita Así con el tema De redes Que es un tema Que nos apasiona mucho Mire Si no pasamos De la competencia A la cooperación A la solidaridad A la complementariedad Entre los diferentes actores Este sistema Este sistema No va a tener Digamos Una solución Pronta Cierto Ningún sistema Digamos Que es perfecto Pero este Si está dejando Un lastre Muy crítico Porque puede que Desde afuera Algunos lo miren En unos grandes números 95% De cobertura Y si nos miramos En el Danes Reciente Puede que tengamos Hasta más del 100 En cobertura Cierto Pero el tema No es tener Un carnet El tema Es poder Acceder a los servicios Cierto Y más que acceder A los servicios Garantizar Que haya Una estructura Que me cuide Incluso para que Yo no tenga Que ir A los servicios Cierto Y esas son Palabras mayores Entonces Eso está Muy distante De que aquí lo tenemos Hay varias Investigaciones Al respecto Cobertura No es garantía De acceso En el sistema De salud colombiano Bueno Yo estoy Alineado Con lo que ha Planteado Gabriel Digamos que Enfatizaría Y adiciono Un aspecto Yo creo que En general El esfuerzo Debe estar En darle Mayor legitimidad Al sistema Que lo venimos Reclamando hace rato Ante el ciudadano Este sistema Está lleno De problemas Y hay unas Digamos Percepción Generalizada De que el sistema Está lleno De problemas Y es el peor Hay muchas Razones Para eso Pero detrás Está la falta De confianza Entre los actores Entonces Yo diría Aprovechar que El ministro Juan Pablo Desde el inicio Planteó Y quedó En el plan De desarrollo Es avanzar Hacia Se me olvida El término Preciso Pero un poco Es construir Una visión Compartida Sobre el sistema Sobre el sistema Yo celebro Esa iniciativa Y creo que Si no se está Haciendo Debemos Esperar Los buenos Oficios De personas Como el director Del hospital Y personas Líderes Regionales Para que eso Se haga Y desatar Un proceso Que nos permita Pensar El futuro Es que Los problemas Del sector Salud Yo lo lamento Mucho Y hay razones Para eso Nos angustia El día Hay que resolver El problema De caja Hay que resolver El problema Del recurso humano Porque no hay Con qué pagarle De acuerdo Y alguien Tendrá que estar Resolviendo eso El asunto Es que todos Nos metemos ahí Y no estamos Pensando el futuro Ser capaces De desatar Un proceso Tranquilo De pensamiento Estratégico De decir Vea Qué queremos Para 2030 Para 2040 Esa visión Que se quiere Y ello va De la mano Entonces Ahorita le decimos A Gabriel Jaime En el plan Sí quedó La expresión Que se creará Un Órgano De gobernanza Multinivel Pero cuando yo Pregunto Eso qué es Me dice No quedó En el plan Creo No el documento Técnico Sí Sí correcto De acuerdo Me explican Que eso Un poco Es recogiendo Unas recomendaciones De la OCDE Pero Parece como Un cumplido Gabriel Diciendo que Lo del órgano De gobernanza Multinivel Está pues en las bases O en el documento Técnico del plan Solo que no quedó Condiente ¿Cierto? Y contrario A lo que yo pensaba Parece ser Que es El DNP Que dice La OCDE Está hablando De esto Coloquémoslo Y un poco Es emulando El órgano De administración Y dirección De los OCAT Para ciencia Y tecnología Y que lo entienden Para resolver Problemas específicos De hospital O sea Nada que ver Abogar por eso Este sistema Necesita Necesita una instancia Necesita una instancia Que resuelva Estos asuntos Y tercero Entonces lo agrego Gabriel Como parte De este ejercicio De esa visión Y demás Es que el sistema Necesita un plan estratégico Acerca del financiamiento De manera De manera que Visión compartida Y decirle al ministro Que usted prometió Eso Como vamos Y como Como vamos Ahí en el mejor Sentido Porque es un asunto De todos Participar De ese ejercicio Dijo que Hospitales del prestigio Del San Vicente La universidad Antioquia Debemos estar ahí Aportando Insistir en este mecanismo Llámese comisión Consejo Yo que sé Y como parte De la Ah No hemos hablado De ADRES Yo creo que con ADRES Se abre una gran expectativa Y ADRES Tiene una junta directiva Yo se me pasó Tenía una pregunta Oiga Y la junta directiva De ADRES Que está haciendo Y allá tiene presencia Creo que un gobernador Y un alcalde ¿Qué está haciendo ADRES? Porque se dio Un paso importante Digo que el sistema Se está reconfigurando O sea Retomando Las lecciones Si se quiere Positivas O aprendidas Del FOSIGA Donde una de ellas No puede ser Que el Estado Haya perdido El monopolio En el manejo Del recurso Y esto te confiado A un simple encargo Fiduciario Creemos una entidad Se creó la entidad Centralicemos El pago Del ONO POS Está bien Busquemos Por lo menos Centralizar La contabilidad De las finanzas Está bien La pregunta Es que sigue En términos De la capacidad Real Para pensar El sistema Desde el punto De vista financiero Porque ya entonces Tiene que ser él En el mejor sentido La banca Del sector salud Dijo que sí Vale la pena En este Digamos Reconfiguración Institucional Reconocer La ADRES Como una entidad Fundamental Que nos tiene que ayudar A resolver estas cosas Bueno Muchas gracias Queremos primero Agradecer A los Tres invitados Como panelistas A todo el público A quienes han observado Y podrán seguir Observando Este Este conversatorio Este panel Posteriormente En las redes Frente al tema Ni la crisis Ya sea De los EPS Deuda no se salda Pero ¿Quién nos garantiza Que dentro de 5 6 10 años La situación No se haya repetido No se siga repitiendo Y se necesiten Otras leyes De puntos finales Y de quién sabe Cuántas otras cosas De pronto El doctor Martínez Y algunas personas El doctor Guarín También lo mencionó Es Nuevamente El momento De pensar En unas reformas Más estructurales Y más profundas Al sistema De salud Colombiano Les agradecemos Su presencia Y esperamos Que este no sea El primero Y único El último Panel De este tipo Realizado por el periódico El Pulse Y del hospital San Vicente de Pau Feliz día Nos especializamos En pensar en ti Tu salud Es nuestra razón De existir Lo hacemos todo por ti San Vicente Fundación